Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Cuando el director escuchó esta voz, una sonrisa apareció en su rostro. Mai no solo es miembro de la clase de cohetes, sino que en la clase de cohetes, la fuerza de Mai también es de primera categoría. En la batalla de clases de hace unos días, Mai Storchip derrotó a todos con su poderosa y sorprendente fuerza. Y la identidad de Mai es la hija de esa persona, conocida como el hombre más fuerte de la provincia de Petalburg. Maestro, ¿qué es lo que busca de mí? La figura de Mai es realmente buena, incluso Rickle, que es mujer, no puede evitar sentir envidia cuando ve la figura de Mai. Se trata del examen de ingreso conjunto de las seis escuelas. Invitaron a nuestra escuela secundaria número uno a jugar en el partido de exhibición final con el campeón. Quiero preguntarle si está interesado. Cuando la directora, Solaceon, le preguntó, realmente no le importaba el examen de ingreso conjunto de las seis escuelas. Son solo seis escuelas secundarias ordinarias, y los personajes más fuertes en esas seis escuelas secundarias, en su clase de cohetes, son más o menos, no vale la pena mencionarlos en absoluto. Si no fuera por el director de la escuela secundaria no. Dos que vino directamente a la puerta, ella no querría lidiar con este tipo de cosas. No estoy interesado en... Mai lo negó con la cabeza. Actualmente se estaba preparando para el concurso en la provincia de Petalburg y no tenía tiempo para tal cosa. En comparación con las batallas Pokémon puras, Mai personalmente prefiere las competencias de concurso. Ella piensa que las competencias de concurso son más interesantes. Está bien si no estás interesado. La directora no se sorprendió, parecía normal que Mai no estuviera interesada. Entonces, como no hay nada que hacer, regresaré primero. Es bueno. Espera, Mai, ¿conoces a Kim Yun? Justo cuando Mai se dio la vuelta y estaba a punto de irse, el director preguntó de repente. Mai hizo una pausa cuando escuchó el nombre familiar. ¿Kim Yun? Si estás hablando de Kim Yun de la escuela secundaria Jian Chen no. Tres, entonces conozco a esta persona. Escuela secundaria número tres de Jian Chen. Ripley y el maestro de la clase no pudieron evitar quedarse atónitos cuando escucharon la escuela secundaria Jian Chen no. Tres. ¿Qué le pasó a este Kim Yun? Desde que Kim Yun se separó la última vez, Mai ha estado esperando que Kim Yun cambie de opinión, pero Kim Yun nunca la contactó, lo que la hizo sentir un poco mal. Debo decirles que Kim Yun no está sola. Ripley dijo que ayer conoció a una estudiante de secundaria en los suburbios. Era muy fuerte y derrotó a dos o un domes que estaban en la parte superior del nivel de entrada con una persona. Aunque hay trucos, pero esta fuerza ya es muy sorprendente, me temo que incluso para ti es difícil hacer tal cosa. El director dijo casualmente. La fuerza de Mai es realmente buena, pero es básicamente imposible para ella lidiar directamente con los dos o un domes de nivel de entrada. Cuando Mai escuchó este disco, también sintió que no podía ser Kim Yun. En el seguimiento, aunque sabía que Kim Yun tenía buena suerte y obtuvo un Ralts con un potencial medio, ese récord no era algo que Ralts pudiera lograr. Especialmente Kim Yun consiguió Pokémon a una semana de su tiempo. Coincidentemente, ni Ripley ni el director dijeron que el Pokémon era Kirlia, de lo contrario, Mai nunca lo hubiera pensado. Ripley no encontró la respuesta y se fue un poco decepcionada, pero en el camino, murmuró para sí misma. ¿Kim Yun de la tercera escuela secundaria de Jian Chen? Parece que están tomando el examen de ingreso conjunto de seis escuelas. Si entras y echas un vistazo, deberías saber si él es realmente ese Kim Yun. Los partidos de todos contra todos de las semifinales de grupo han comenzado. Las reglas del juego son 2-2 duelos. Después de cada duelo, todos deben descansar media hora antes de pasar a la siguiente ronda. Un total de tres duelos de este tipo, un total de seis juegos, pueden determinar la lista de los 16 mejores. El primer rival de Kim Yun resultó ser el Mankey. Pokémon. Mankey. Atributo. Lucha. Habilidad. Implacable. Cuando rival reduce el cambio de habilidad, el ataque aumentará en 2 por cada habilidad reducida. Si se reducen múltiples habilidades, el nivel del ataque creciente aumentará en consecuencia. Fuerza. Nivel de entrada de post. Nivel. Potencial. Potencial medio. Habilidades. Agarrar, concentrar energía, tajo cruzado. Introducción. Después de enojarse sin motivo, incluso se volverá indistinguible entre nosotros y el enemigo, y será muy peligroso acercarse a él en este momento. El potencial es solo medio y las habilidades no se dominan, pero Kim Yun puede ver que este Mankey ha sido entrenado muy bien. Mankey es un Pokémon muy poco amigable para los principiantes, ya que tiene un temperamento muy fuerte y es extremadamente irritable. Si el entrenador de novatos no tiene suficiente habilidad, es muy dominante. Pero esta condición de concurso de Mankey es obviamente buena. Después de 8 días de entrenamiento, Zankan llegó al nivel de entrada, lo que demuestra el talento de Zankan. Fomantis, esta es probablemente una pelea difícil, ¿tienes algo de confianza? No hay problema de restricción de atributos entre el tipo hierba y el tipo lucha. Este partido depende de la fuerza y la capacidad de mando de los entrenadores de ambos bandos. Ver el duelo de entrenadores novatos en realidad no es muy interesante, la razón es muy simple, su Pokémon a menudo solo tiene una fuerza relativamente buena, no hay forma de reemplazarlo con el Pokémon de rival y le falta una parte de la diversión. Pseudo hombre de oración. Fomantis tiene confianza por naturaleza y no se rendirá fácilmente. Muy bien, espero que puedas animarte. Kim Yun sonrió y dijo con una mirada solemne en sus ojos. Empezar juego. El campo de juego original estaba directamente dividido en dos partes, y las batallas se desarrollaban en ambos lados. Sin embargo, la mayoría de los ojos de la audiencia se centraron en Kim Yun y Zankan. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que Kim Yun y Zankan son más fuertes, y el enfrentamiento en este grupo es básicamente entre Kim Yun y Zankan. Ripple entró al gimnasio y observó el flujo de batalla del juego. En el primer partido, Wang Kyu se enfrenta a Makun. Había escuchado el nombre de Wang Kyu, el hijo del director de la segunda escuela intermedia, y se decía que tenía un buen talento. No le importó, sacudió la cabeza levemente y se echó hacia atrás. El sexto partido, el duelo de Kim Yun, que, realmente está Kim Yun. Ripple se emocionó de inmediato y rápidamente compró un boleto y corrió a la sexta división. Man Kei, usa agarrar. La orden de Zankan se emitió muy rápidamente y se movió justo cuando el árbitro anunció el inicio. La velocidad de Man Kei también es muy rápida. Después de escuchar la orden de Zankan, inmediatamente corrió hacia Fomantis, con ambas manos en forma de garra tratando de atacar a Fomantis. Con la fuerza de Man Kei, si este tiro se solidifica, Fomantis estará en problemas. Kim Yun parecía tranquilo. ¿Es la relación de velocidad? Fomantis, afeítate. El talento de Fomantis es muy bueno, apenas captó el método de agilidad en un día, pero no es muy fluido. El proceso de uso es un poco desconocido, pero en este nivel de batalla, apenas puede hacer frente. Cuando las garras de Man Kei estaban a punto de atrapar a Fomantis, Fomantis rápidamente evitó la acción. Es inútil, mi Man Kei es muy rápido, mantiene el ritmo y continúa usando el agarre para atacar. Zankan había visto la batalla de Kim Yun y sabía que este Fomantis no era malo. Desde el principio, hizo un plan para usar el método de combate cuerpo a cuerpo para derrotar a Fomantis aprovechando su velocidad. No subestimes a mi Fomantis. Había una sonrisa en los ojos de Kim Yun. Su Fomantis, incluso si no aprende el movimiento de afeitado, tiene un gran potencial medio. El nivel de potencial, además de determinar el límite superior de Pokémon, también permite que Pokémon aproveche su propio potencial. La fuerza de especie de Fomantis no es realmente alta, solo 250 puntos, y la velocidad es aún más baja, 35 puntos. Pero el potencial de los mejores es suficiente para compensar mucho. Fomantis también se movió, y la velocidad fue inesperadamente rápida, incluso más rápida que el Man Kei avanzado de nivel de entrada. Zankan estaba un poco incrédulo cuando vio esta escena. ¿Cómo es posible, cómo puede ser tan rápido el Fomantis intermedio de entrada? Esto es falso, ¿verdad? Nadie puede creer este resultado, no saben cómo Kim Yun entrenó a esta Fomantis para hacerla crecer hasta este punto en 8 días. Si supieran que Kim Yun obtuvo este Fomantis en menos de 2 días, se sorprenderían aún más. Las comisuras de la boca de Kim Yun se levantaron ligeramente. Fomantis usa leafaje. Chirrido. Fomantis movió las manos y, de repente, decenas de leafajes aparecieron frente a él. Man Kei, usa el crossjob. La reacción de Zankan también fue muy rápida y rápidamente cambió la forma de pelear. Man Kei ya estaba empezando a irritarse un poco, pero aún así obedeció la orden de Zankan. Corte cruzado. El flujo de aire vibró y el kiín coloro cortó hacia Fomantis. Crossjob, el poder es tan alto como 100 puntos, y con la bonificación del mismo atributo, el poder es tan alto como 150 puntos. Y este crossjob tiene una función, es decir, puede golpear mejor los puntos clave. Fomantis usa X-Escisor rápidamente después de usarle a faje. X-Escisor es una habilidad de potencia 80, una habilidad de Arl Delvish que Fomantis dominó desde el principio. Auge. El ataque chocó, y el poderoso flujo de aire se dispersó hacia los alrededores, cayendo la danza de Yfei. Man Kei. Zankan gritó de preocupación. Lo que le preocupaba a Zankan no era que Man Kei estuviera herido, sino que en tal colisión, Man Kei caería en la condición de contienda, lo que lo haría perder la cabeza. Fomantis de Kim Yun es realmente fuerte, un poco más allá de sus expectativas. Originalmente, según su idea, este Fomantis podría ser derrotado con solo unas pocas manos y pies, pero no esperaba este paso. Tal como pensó Zankan, los ojos de Man Kei estaban todos rojos, había perdido la cabeza. Zankan ya es muy fuerte para que Man Kei alcance este nivel, y es normal que pierda el control. Después de todo, él es un novato. Rugido. Man Kei se vuelve loco, el loco Man Kei se volverá muy brutal, su ataque mejorará mucho, pero perderá la cabeza y atacará todo lo que vea. Fomantis, sigue usándole a Fage. Cuando Kim Yun vio a Man Kei enloquecer, supo que la batalla casi había terminado en ese momento. El Man Kei fugitivo entrará en condición de contienda débil después de que termine el fugitivo. En ese momento, Man Kei es solo un pez para ser sacrificado. En cuanto al irracional Man Kei, Kim Yun realmente no se lo tomó en serio, Kim Yun tenía innumerables formas de lidiar con eso. Árbitro, admito la derrota. Zankan miró la respuesta de Kim Yun y suspiró, sabía que había perdido. No tengo un segundo Pokémon, así que solo admito la derrota. Este juego es para decidir los dos primeros del grupo, incluso si pierde ante Kim Yun, todavía no tiene ninguna posibilidad. Había visto la fuerza de los otros dos, pero no era su rival. Zankan admite la derrota, Kim Yun gana esta batalla. Timbre. Gana el juego y gana 35 puntos. ¿Son 35 puntos? Kim Yun hizo un puchero, este sistema es realmente tacaño. Fomantis trabajó duro, vuelve. Zankan admitió la derrota y, naturalmente, se encargaría del fugitivo Man Kei. Vi aparecer a un hombre de mediana edad, y apareció un Nidoking en el campo, dejando inconsciente a Man Kei con solo un toque. Kim Yun también miró la información de Nidoking. Pokémon. Nidoking. Atributo. Veneno más tierra. Habilidad. Fitting Art. Cuando el rival es del mismo género que uno mismo, el poder del movimiento aumenta en un 25%. Cuando el género es diferente, el poder se reduce en un 25%. Siempre que uno de los dos lados tenga un género desconocido, el poder del movimiento permanecerá sin cambios. En el daño grupal de la batalla grupal, el daño multisexo el poder del mismo sexo aún aumenta en un 25%, y el poder del sexo diferente se reduce en un 25%. Fuerza. Pico Elite. Potencial. Talento Medio. Habilidades. Megacuerno, púa venenosa, energía de concentración, ataque de furia, patada doble, jab venenoso, poder de la tierra. Introducción. La piel dura como piedra y los cuernos largos son sus características. Los cuernos son venenosos y necesitan atención. El potencial medio, la fuerza del pico Elite, básicamente ha exprimido el potencial de este Pokémon. Aunque hay Pokémon que pueden traspasar sus propios límites, es posible que solo unos pocos lo hayan superado, y ya es difícil llegar al límite de su potencial. Este Midokin ha sido muy bien cultivado y tiene buenas habilidades. Este hombre de mediana edad ya es muy bueno. Sin embargo, Kim Jong-un no pudo evitar sentir que este hombre de mediana edad ya tenía bastante suerte y pudo obtener un Pokémon con un potencial medio. Muchos entrenadores civiles no logran convertirse en entrenadores de Pokémon en su vida. Esa es la tristeza del mundo, la tristeza de clase, que impide que muchos entrenadores se vuelvan entrenadores más fuertes. Liam Jeezy vio la actuación de Kim Jong-un en la audiencia y fue brillante. Ella lo reconoció, y el hombre frente a ella era ese Kim Jong-un, como una falsificación. El Pokémon que usó no era Kirlia. ¿Pero no es este Fomantis el que recibí anteayer? En menos de dos días, ¿cómo podría Breeder llegar a este punto? Desconsolado. No hay duda de que Ripley está realmente emocionado. Incorrecto, su corazón no es ese corazón, pero el talento de Kim Jong-un es realmente conmovedor. Ella es miembro de la Gran Familia. Si la Gran Familia quiere mantenerla, naturalmente necesita talentos. La situación de su linaje no es muy buena, su talento es realmente bueno, pero es difícil para su talento mantener la gloria de su linaje para continuar. Pero si Kim Jong-un se invierte y Kim Jong-un se convierte en una potencia de nivel elite, cambiará el status quo de su linaje y seguirá siendo brillante. Definitivamente te ganaré, incluso si cuesta mucho, incluso, Ripley se miró a sí mismo, sonrojándose ligeramente. Si es un hombre tan guapo y talentoso, no parece imposible. Pensando en esto, Ripley se apresuró a ponerse en contacto con su padre. Quería contarle a su padre lo que pasó aquí. De lo contrario, sería difícil convencer a Kim Jong-un si estuviera sola. El Kim Jong-un actual no sabe que se ha convertido en un pastel dulce a los ojos de muchas fuerzas. Las fuerzas del lado del hermano Wang también están comenzando a prepararse para contactar a Kim Jong-un, porque conocen sus identidades, gente común sin poder. El siguiente juego, Kim Jong-un, fue muy fácil, porque los otros dos también sabían que Kim Jong-un era muy fuerte, y ambos bajaron conscientemente sus objetivos, siempre que pudieran garantizar el segundo lugar. En el duelo con Kim Jong-un, todos concedieron directamente. También puedes obtener puntos por admitir la derrota, así que a Kim Jong-un no le importa. Los dos admitieron la derrota, Kim Jong-un obtuvo directamente 60 puntos y ahora Kim Jong-un tiene 2165 puntos, un paso más cerca de la meta. Pero al final, fue Zankan quien hizo el corte. La habilidad de Zankan para controlar Pokémon y sus tácticas son realmente buenas. Además de ser realmente impotente cuando se enfrenta a Kim Jong-un, cuando se enfrenta a los otros dos, fue una victoria aplastante, convirtiéndose en el segundo lugar en la fase de grupos y clasificándose para aparecer. Zankan no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando vio que se había clasificado. De hecho, no estuvo fácil en estos dos partidos. La condición de concurso de Mankey no se recuperó por completo. En estos dos partidos luchó con todas sus fuerzas. Los 200.000 cupones son bastante buenos. 200.000 vales, incluso él no puede ignorarlo. El Pokémon criador consume muchos recursos. Aunque su familia tiene mucho dinero, el dinero no es algo que vaya a caer del mundo. Si no participa en la competencia y solo depende del dinero de su familia, tarde o temprano, todos los recursos se agotarán. El camino de crecimiento de la mayoría de entrenadores Pokémon es el entrenamiento continuo, ver competencias Pokémon y obtener recursos para seguir entrenando. Solo así las necesidades de Pokémon apenas se pueden mantener. Se confirmaron los 16 primeros, Kim Jong-un tenía los 200.000 cupones en la mano y sus ojos brillaban. Esta fiesta de competición es muy solidaria y es genial dar vales directamente como recompensa. Kim Jong-un le preguntó al sistema, Este cupón no se incrementará directamente 100 veces a 20 millones de cupones, eso es demasiado llamativo. Este método de aumento de 100 veces comprará bienes a través de Kim Jong-un, y los bienes comprados se incrementarán 100 veces, lo cual es muy fácil de usar. De esta manera, puede ir de compras por la noche, convertir los recursos comprados en puntos e intercambiar el modo ADA para que lo use Fomantis. De pie en el podio, la sonrisa de Kim Jong-un es muy brillante, porque su recibo es el más grande. Inesperadamente, lo que obtuvo Kim Jong-un no fueron 200.000 vales, sino 20 millones de recursos. Wan-kyu miró a Kim Jong-un y escuchó que esta persona es su único rival. H.M.P.H. no parece ser nada especial, excepto que se ve más guapo. Y su Fomantis es solo un nivel de entrada, no es mi rival en absoluto. Soy el único rey. Wan-kyu resopló con frialdad a Kim Jong-un, lo que hizo que Kim Jong-un fuera algo inexplicable, como si no conociera a esta persona en absoluto. Él es Wan-kyu. La voz de Zankan vino desde atrás. Kim Jong-un asintió, resultó que este tonto era Wan-kyu. Probablemente te trata como a un enemigo imaginario. Pero solo tú puedes ser su rival. Mi Man-kei no es su rival. Su fuerza es realmente fuerte. Zankan y Wan-kyu pertenecen a la misma escuela. Luchó contra Wan-kyu una vez y perdió. Kim Jong-un sonrió, solo era un Wan-kyu, realmente no se lo tomó en serio. Kim Jong-un, ¿vamos de compras juntos por la noche? Serena también ingresó a los octavos del final. A Kim Jong-un no le sorprendió que pudiera ingresar a los octavos del final. La fuerza de Serena es realmente fuerte, si a Serena no le gustan mucho las batallas Pokémon, pero también le gustan las competencias de concurso, me temo que incluso Kim Jong-un tendría cierta dificultad para ganar. La personalidad de Serena es muy gentil, excepto que frente a lo que le gusta, ella normal no quiere pelear mucho. La razón por la que entré en el Top 16 esta vez fue principalmente para encontrar una excusa para ir de compras con Kim Jong-un. Sí, por esa sencilla razón. Es bueno. Kim Jong-un lo pensó y sucedió que iba a ir de compras por la noche, por lo que sería bueno tener la compañía de Serena, después de todo, era llamativo. Al ver que Serena se acercaba, Zankan parecía avergonzado, mostrando el aire de una pequeña virgen, y estaba un poco abrumado. De ninguna manera, el encanto de Serena es demasiado grande. El juego de hoy terminó temporalmente, Serena siguió a Kim Jong-un y salió del gimnasio. Kim Shin había estado esperando afuera durante mucho tiempo, y cuando vio salir a su hermano mayor, corrió emocionada. Hermano mayor. Toda la figura es como una golondrina normal que regresa a su nido y cuelga directamente de Kim Jong-un. Kim Jong-un estaba muy indefenso. Kim Shin había sido así desde que era una niña y estaba muy cerca de él. Kim Jong-un se lo ha dicho innumerables veces, diciendo que ahora que ha crecido, no puede ser así. Pero la oreja izquierda de Kim Shin entró y la oreja derecha salió, y ella no se lo tomó en serio. A veces, Kim Jong-un se molestaba al hablar de eso y hablaba de bañarse juntos cuando era niña. Kim Jong-un no tenía nada que ver con Kim Shin en la parte de atrás, por lo que no tuvo más remedio que dejarla en paz. Hermana Serena, usted también está aquí. Kim Shin colgó felizmente de Kim Jong-un por un tiempo y luego bajó. Vio a Serena detrás de Kim Jong-un, se acercó con una sonrisa y tomó la mano de Serena. Hermana Kim Shin. Serena y Kim Shin tienen una buena relación, pero Kim Jong-un no sabe cómo se conocieron. Dos mujeres están tocando un espectáculo, y las dos se las arreglan con todo, pero se ignora a Kim Jong-un. Kim Jong-un sonrió amargamente, efectivamente, las mujeres solo afectan la velocidad de sus compras. Un hombre y dos mujeres, hombres guapos y mujeres bonitas, siguen siendo muy llamativos cuando caminan por la calle. Kim Jong-un, en particular, sintió innumerables miradas asesinas. Si los ojos pudieran matar, Kim Jong-un habría muerto 10.086 veces. Kim Jong-un. En este momento, Kim Jong-un escuchó una voz algo familiar, pero Kim Jong-un no podía recordar quién era. Cuando Kim Jong-un miró hacia atrás, apenas recordaba la identidad de esta persona. ¿Señor Lian? Ripley lleva una falda verde oscuro hoy, con una falda voladora, que es completamente diferente de la apariencia heroica de la última vez, y no es de extrañar que Kim Jong-un no pudiera reconocerla por un tiempo. ¿No esperaba a Kim Jong-un, todavía me recuerdas, hablemos? Kim Jong-un obviamente estaba muy feliz de poder recordar su nombre. Los ojos de Serena y Kim Shin cambiaron ligeramente, y ambos sintieron la amenaza de los ojos del otro. Temiendo el rechazo de Kim Jong-un, Ripley agregó rápidamente. Se trata de la última vez. Está bien. Kim Jong-un escuchó que era la última vez y no se negó. Simplemente sucedió que aún no había comido, por lo que los cuatro pudieron encontrar un palco privado y tener una buena comida. Solía ser reacio a comer sin dinero, pero ahora que tengo dinero, puedo llevar a mi hermana a comer algo delicioso. Al escuchar que Kim Jong-un estuvo de acuerdo, Ripley respiró aliviado y estuvo de acuerdo. Los cuatro entraron al centro comercial Jiang Chen, eligieron un restaurante de ollas calientes llamado Jing Di Lao y entraron. Vaya, resultó ser Jing Di Lao, hace mucho tiempo que quería comer esto. Kim Shin estaba muy emocionado. A menudo escuchaba de sus compañeros de clase que el sabor de Jing Di Lao era muy bueno y que la actitud de servicio en el interior también era muy buena, por lo que lo anhelaba desde hace mucho tiempo. Hermano mayor, pero será demasiado caro. Aunque le gusta comer, Kim Shin, a quien le gustaba salvar desde la infancia, todavía es un poco reacio. Después de todo, había escuchado de sus compañeros de clase que una comida aquí costaría cientos de monedas Pokémon, y si hubiera cuatro personas, costaría seiscientas o setecientas monedas Pokémon para una comida informal. Está bien, obtuve doscientos coma cero 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 cupones hoy. Puedo comerlo más tarde. Kim Jong-un agitó la mano, deseando poder entregar toda la deliciosa comida a su hermana. ¡Hum! Al pensar en los doscientos coma cero 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 vales de oro, Kim Shin no pudo evitar sonreír, sus ojos casi riendo como lingotes. Serena y Riple pensaron en la identidad de Kim Jong-un a través de la actuación de Kim Jong-un y Kim Shin, y no pudieron evitar suspirar en sus corazones, Kim Jong-un realmente no es fácil. Realmente no es fácil para un civil que no ha recibido ningún tipo de financiación llegar tan lejos. Pero esto también confirma la idea de Riple, definitivamente invertirá en Kim Jong-un y hará de Kim Jong-un una potencia de nivel élite. El ambiente y la atmósfera de Hingdi Lao es realmente bueno. Hay muchas cosas para comer en él, así como muchos alimentos cocinados y postres. Kim Jong-un temía que Kim Shin se mostrara reacio a ordenar, por lo que ordenó mucha comida deliciosa, pero Kim Shin era codicioso. Kirlia, Fomantis, Sal. Lo que Kim Jong-un y los demás querían era una habitación privada para invitar a cenar a Kirlia y Fomantis. A los ojos de Kim Jong-un, Kirlia y Fomantis son miembros de la familia, y la familia naturalmente quiere comer juntos. Chiru. Todo. El gruñido de Fomantis lo cambió para que se sintiera un poco más lindo. Kirlia y Fomantis abrazan a Kim Jong-un de izquierda de derecha tan pronto como aparecen, lo que hace que Riple sienta envidia. Kim Jong-un, tienes una relación tan buena con ellos. Bueno, todos son mi familia. También puedes llamar a los Pokémon y comer juntos. Está bien, Sal, Arcanine. Ven ahí, E.B. Pokémon. E.B. Atributo. Normal. Habilidad. Predicción peligrosa. Puedes detectar los movimientos peligrosos que tiene rival. Fuerza. Principiante avanzado. Potencial. High top. Habilidades. Tackle. Ataque rápido. Pase de bastón. Ataque de arena. Veloz. Introducción. La composición genética de E.B. Es extremadamente inestable y es muy fácil evolucionar a diferentes tipos de Pokémon debido a las diferencias en el entorno que lo rodea. Es el Pokémon que puede evolucionar a la variedad más grande. Después de que Kim Jong-un vio el mensaje de E.B., una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Kim Jong-un realmente no esperaba que la fuerza de este E.B. estuviera en el nivel de entrada, y su talento estaba en el nivel más alto. Al ver esto, Kim Jong-un tuvo que suspirar en su corazón. Ella merece ser la heroína más popular del anime. No tiene ningún deseo de pelear y puede cultivar Pokémon hasta este punto. Agudo. Al ver a todos gritar Pokémon, los ojos de Kim Shin se llenaron de envidia, si tan solo pudiera convertirse en entrenadora de Pokémon. Es una pena que todavía pase un largo año antes de que obtenga Pokémon. Kylaid, pronto podrá ser una buena entrenadora. Serena observó bastante bien, tomó la mano de Kim Shin y la consoló. Um. Kim Shin asintió vigorosamente, estaba muy interesada en convertirse en entrenadora Pokémon. Vivir en una familia ordinaria desde una edad temprana le ha inculcado que solo convirtiéndose en un excelente entrenador Pokémon puede convertirse en una persona superior y vivir una vida feliz. Naturalmente, estás lleno de anhelos por convertirte en un entrenador Pokémon. Serena y Riple no podían entender el estado de ánimo de Kim Shin, porque ambos tienen una buena familia. Para ellos, convertirse en entrenadores de Elite es solo el comienzo. Su objetivo es llegar a un nivel profesional, o incluso convertirse en una existencia deslumbrante como un Elite. Este es el impacto de la brecha de clases. Para los ricos, los objetivos de por vida de muchos civiles son solo el comienzo. Los platos se servían en el fondo del pozo, los platos estaban muy frescos y el Dinsum cocinado sabía muy bien. No solo Kim Jun y los demás estaban satisfechos, sino que los Pokémon también estaban muy felices. Especialmente Kim Jun no pudo evitar reírse cuando vio la cara sonrojada de Kirlia y siguió comiendo. Come y bebe bien. Riple solo miró a Kim Jun y dijo seriamente. Kim Jun, vi tu juego hoy. No te traicionaré más. La razón por la que te busco hoy es porque creo que tu talento es realmente sobresaliente. Quiero invitarte a unirte a nuestra familia. No te apresures a negarte, escucha mis condiciones, ¿de acuerdo? Riple miró a Kim Jun, temiendo que Kim Jun se negara, y dijo rápidamente. Kim Jun asintió, aunque en realidad no tenía mucho interés. Serena y Kim Shin también se calmaron, sabiendo que lo que sucedió a continuación fue muy importante para Kim Jun. Serena también sabe que Kim Jun, como civil, es realmente difícil y difícil mantener su ventaja como entrenador. ¿Kim Jun es un genio? Realmente genial, pero el mundo de Pokémon es enorme, y muchos son genios. Un genio sin recursos no se desarrollará, y es solo un genio. Si un genio quiere desarrollarse, naturalmente necesita recursos. No piense que Kim Jun es muy hermoso ahora, pero esto es solo el comienzo, cuando la demanda de recursos no es tan grande. Y el único lugar donde Kim Jun es hermoso es Jian Chen. Jian Chen sin mencionar todo el mundo Pokémon, incluso en la provincia de Petalburg, Jian Chen es una ciudad relativamente normal y hay muchas ciudades más fuertes que Jian Chen. Si Kim Jun confiara en sí mismo, podría marcar la diferencia, pero era solo una apariencia. Un Pokémon de alto potencial, a excepción de unos pocos Pokémon, puedes conseguirlo. Con Kirlia y Fomantis, tienes tres Pokémon por ahora. Serena y Kim Shin abrieron mucho los ojos. ¿Qué? ¿Pokémon de alto potencial? Pokémon de alto potencial, aunque Serena también lo tiene, y el suyo es solo de alto potencial. Pero Ripple ofrece directamente Pokémon con alto potencial, lo que equivale a enviar directamente a Kim Jun cientos de millones de monedas Pokémon. Especialmente si Kim Jun puede elegir un Pokémon con alto potencial, el precio es aún más caro. Si Kim Jun quiere un Pokémon relativamente raro con un alto potencial, o Yu San Gia, entonces no hay 200 o 300 millones de monedas Pokémon. No puedo bajar en absoluto. Kim Jun también se sorprendió, no esperaba que la sinceridad de Ripple fuera tan completa. Tres cajas de cubos de energía intermedia por mes, una caja de cubos de energía avanzada por año, y también puedes solicitar 200,000 recursos Pokémon cada mes. Kim Jun, quien dijo Ripple, no pudo evitar abrir la boca. Una caja de cubos de energía media son 12 piezas, lo que equivale a unas 100.000 monedas Pokémon. Una caja de cubos de energía de alto nivel vale 2 millones de monedas Pokémon, que aún no tiene precio. Solo por el valor de este bloque de energía, Kim Jun consume 5,6 millones de monedas Pokémon al año. Por cierto, esto es solo el comienzo, porque tu fuerza es solo un entrenador novato. No tengo la capacidad de solicitar más recursos. Pero puedo garantizarte que mientras tu fuerza alcance el nivel de élite, solicitaré una recompensa más generosa para ti, o incluso te ayudaré a conseguir un Pokémon con alto potencial. No hay problema. Debo decir que las condiciones dadas por Ripple son realmente buenas. Basado en el desempeño actual de Kim Jun, no debería haber otra fuerza que le diera un precio tan alto. Si Kim Jun no tuviera un sistema, Kim Jun realmente podría haber estado de acuerdo. Kim Jun negó con la cabeza. Lo siento, realmente no tengo la idea de unir fuerzas por el momento. Kim Jun, señor Lian, escúcheme. No quise subir el precio ni nada, pero no quiero hacerlo. Realmente no quiero unirme a ninguna fuerza. Kim Jun lo dijo muy en serio, Ripple vio el tono y el comportamiento de Kim Jun y supo que lo que dijo Kim Jun era cierto, por lo que solo pudo suspirar desesperada. Kim Jun, ¿realmente no lo piensas? Soy una persona callarda. Kim Jun sonrió y dijo, por supuesto, lo principal es que realmente no le gustan esos recursos. Los recursos obtenidos de estas fuerzas no se pueden aumentar cien veces, excepto que se pueden aumentar los Pokémon de alto potencial, lo que también es atractivo para Kim Jun. Kim Jun. Está bien. Ripple sintió pena, pero como Kim Jun si no estaba aquí, no había nada que pudiera hacer. Ella no puede obligar a Kim Jun a unirse a su familia, ¿verdad? Luego, Kim Jun y otros comenzaron a comprar en el centro comercial. Kim Jun compró muchos bocadillos para Kim Shin y también compró muchos recursos. Kim Jun usó efectivo para el dinero y los refrigerios de la pesca en el fondo del pozo, porque si usaba los cupones para aumentar el aumento, la pesca en el fondo del pozo no aumentaría el aumento y los refrigerios se convertirían en cien porciones, con la idea de derrochar y vergonzoso, Kim Jun pagó el efectivo. En cuanto a los recursos, Kim Jun compró muchos, principalmente cubos de energía. Es básicamente imposible comprar cosas buenas en este centro comercial, solo compré algunos cubos de energía ordinarios. Después de regresar a casa y calmar a su hermana, Kim Jun regresó a la habitación, respirando, abrió la tienda del sistema y transformó algunos de los recursos comprados. Kim Jun miró los 3.000 puntos en su cuenta y una sonrisa apareció en sus ojos. Modo inmortal, aquí voy. Modo inmortal, cambiado. El precio es de 3.000 puntos, oferta especial por tiempo limitado. Fuente el modo Hada en el mundo de Blayze es un modo de car. Tras una transformación sistemática, se transforma en un modo Hada adaptado al aprendizaje Pokémon. Después de usarlo, puede mejorar en gran medida sus atributos de velocidad, ataque y defensa. Nota. Es más adecuado para Pokémon de tipo hierba. Intercambio por modo Hada. Deducido en 3.000 puntos, el canje es exitoso. El producto se está distribuyendo y se ha colocado en la mochila del sistema, verifique el host usted mismo. Los 3.000 puntos en la cuenta se vaciaron instantáneamente y Kim Jun sintió un dolor en la carne. Eran 30 millones de monedas Pokémon y simplemente desaparecieron. Espero que este modo Hada no me decepcione. Kim Jun murmuró para sí mismo y luego sacó el modo Hada de su mochila. Este es un libro, no grueso, de unas 100 páginas de espesor. Cuenta con gran detalle cómo hacer que los Pokémon aprendan el modo Hada. La forma de aprender es algo similar a la de Blaze, pero en lugar de usar Car, usas el poder mágico de Nature Power. Al ingresar al modo Hada, la fuerza de Pokémon mejorará enormemente. De acuerdo con la descripción en el interior, el modo Hada tiene tres etapas, y la mejora de cada etapa no es pequeña. Esta cosa es tan fuerte. Si se revela, definitivamente causará un alboroto en todo el mundo Pokémon. Kim Jun colocó suavemente el libro del modo inmortal en su mochila. Su capacidad de memoria es muy fuerte y básicamente recuerda algunas cosas en la etapa inicial. El contenido aquí es tan importante que Kim Jun lo guardaría en su mochila si no fuera necesario. Hoy es demasiado tarde. Cuando termine el juego mañana, puedes ir a practicar en la naturaleza. Mañana por la mañana, puedes comenzar a experimentar la existencia de Nature Power. Los primeros rayos de sol de la mañana. Kim Jun murmuró para sí mismo. A la mañana siguiente, Kim Jun llamó a Kirlia y Fomantis. Los dos pequeños tenían ojos somnolientos, Kim Jun miró sus lindos movimientos de frotarse los ojos, con una linda sensación. El plan del día está en la mañana, y sentirás la existencia de la naturaleza de la manera que dije, especialmente esa voluta de gas natural. Los dedos de Kim Jun se deslizan sobre Kirlia y Fomantis. Según el libro, los puntos de acupuntura de diferentes Pokémon son diferentes. Kim Jun necesita observar y registrar los puntos de acupuntura de Kirlia y Fomantis. El modo Hada no es tan fácil de aprender. Los dos pequeños todavía no parecían despertarse, especialmente Fomantis, sosteniendo los dedos de Kim Jun, babeando y parecía estar todavía soñando. Realmente no puedes hacerlo. Kim Jun no tuvo más remedio que sacar su carta de triunfo. Kim Jun sacó un bloque de energía avanzado de su mochila, uno para el superatributo y el otro para el tipo hierba. Naturalmente, estos dos bloques de energía de alto nivel no se pueden comprar en el centro comercial Jian Chen. Kim Jun pudo obtenerlos por completo gracias al sistema de amplificación de 100 veces. Los cubos de energía avanzados no se pueden comprar, pero los cubos de energía intermedios no son un problema, pero Kim Jun es un entrenador novato temporal y solo puede comprar tres cajas de cubos de energía intermedios al mes. Kim Jun compró directamente una caja mixta, grasta y palcia al fof de super power atribute, es decir, seis piezas cada una. Esto también consumió los 100.000 cupones de Kim Jun. Por supuesto, la cosecha también es enorme. Con un aumento de 100 veces, una caja de cuadrados de energía intermedia se convierte directamente en tres cajas de cuadrados de energía avanzada, 36 piezas, mitad y mitad de superpoder y tipo hierba. Solo hay 18 piezas de cada uno, que no son muchas. Tan pronto como salieron los dos cubos de energía de alto nivel, el aroma a track que exudaba despertó repentinamente a los dos pequeños. Especialmente Fomantis, sus manos están babeando y su espíritu es increíble. Sé obediente, estas dos cosas son tuyas. Los Pokémon en esta etapa son como niños normales y necesitan ser persuadidos. Los dos pequeños asintieron rápidamente y se portaron muy bien, pero sus ojos nunca dejaron el cubo de energía avanzada. El precio de comprar un solo bloque de energía es de 10.000 monedas Pokémon, y el bloque de gama alta es de 200.000 monedas Pokémon. Estos dos bloques son directamente 400.000 monedas Pokémon, lo que equivale al salario de sus padres durante 7 años. Kim Jun no pudo evitar sacudir la cabeza cuando pensó en esto, este Pokémon criador realmente está quemando dinero, especialmente queriendo darle buenos recursos a Pokémon. Kim Jun guardó el cubo de energía avanzado y los ojos de los dos pequeños se fueron de mala gana. Sígueme para hacer la acción. Kim Jun dijo en serio, los dos pequeños son muy serios. El viento de septiembre es un poco fresco. Frente al primer rayo de sol de la mañana, Kim Jun y los dos pequeños completaron su primera práctica del modo inmortal. El efecto de la práctica es muy normal, especialmente Kirlia, quien solo sintió una respiración muy débil. Fomantis ha establecido una cierta conexión con Nature Power. Parece que el Pokémon mencionado anteriormente que es más adecuado para Grass-Type significa esto. Después de la práctica, tanto Fomantis como Kirlia son muy espirituales. La comunicación y la práctica del poder de la naturaleza siguen siendo beneficiosas para su propio nivel espiritual. Incluso Kim Jun sintió una sensación de relajación. Kim Jun decidió que si no fuera por circunstancias especiales, se prepararía para hacer este tipo de práctica todos los días, tal vez algún día podría cultivar el modo inmortal por sí mismo. Esto no es increíble, pero es realmente posible. Las potencias humanas en este mundo también son extremadamente poderosas. No sé qué se actualizará en las tiendas hoy. Kim Jun abrió la tienda del sistema y se colocaron prolijamente tres artículos. Cuando Kim Jun vio el primer producto, estaba un poco lento. Hay uno también. Poder psíquico. De la habilidad de tornado en One Punch Man, después de comprarlo, obtendrás un superpoder mental. Oferta especial de novato por tiempo limitado, 3000 puntos. La capacidad de telequínesis es muy adecuada para Kirlia. Después de que Kirlia evolucionó, Gardevoir fue originalmente una superreina. Si obtuviera la telequínesis de tornado, su fuerza se volvería extremadamente aterradora. El segundo elemento es cubo de vitalidad, un bloque sin atributos, con un alto nivel de energía. A diferencia de los cubos de energía avanzados ordinarios, los cubos de vitalidad pueden acelerar la capacidad de recuperación de Pokémon y volverse más enérgicos. Precio. 22 puntos por pieza, limitado a 100 piezas. El tercer elemento es Calcium, el precio es de 15 puntos, limitado a 10 copias. Como sugiere el nombre, una poción que mejora el ataque especial. Kim Jun estaba muy entusiasmado con los tres artículos, especialmente con el primero. Kim Jun también quería intercambiar los dos últimos artículos, pero Kim Jun miró su bolsillo y torció la comisura de su boca. Se necesitan 5.350 puntos para canjear las tres cosas, lo que equivale a 53,5 millones de monedas Pokémon, parece que solo soy un hombre pobre y no puedo pagar nada en absoluto. Kim Jun estaba llorando y parecía que tenía que trabajar más duro para ganar dinero, de lo contrario no podría comprar tantas cosas buenas. Este tipo de cosas es realmente incómoda. Esfuércese por fortalecer su fuerza, participe en competiciones, derrote a los gimnasios uno por uno, gane primero el slam menor en la región de OEN y concéntrese en el grande slam. Kim Jun apretó los puños y tenía un largo camino por recorrer. Es mejor recuperar el campeonato primero. Kim Jun carece de interés en la competencia tan esperada. La razón principal es que rival es demasiado débil y Kim Jun no puede permitirse el lujo de pelear. Una cosa es no tener el espíritu de lucha, pero definitivamente daré lo mejor de mí cuando termine el juego. Kim Jun no es un megalómano. Las batallas de Pokémon están llenas de innumerables imposibilidades, pero no puede perder a Hingzou por descuido y perder al campeón que tiene al alcance de la mano. Kim Jun está lleno de confianza, y Wan-Kyu, por otro lado, también está lleno de confianza en sí mismo, incluidos sus padres. Wan-Kyu, no seas descuidado en esta competencia, la fuerza de Kim Jun es bastante buena. Puede estar seguro. Vi el vídeo de la batalla de Kim Jun. Su Fomantis es realmente bueno. Puede vencer al Mankey avanzado de nivel de entrada con la fuerza del intermedio de nivel de entrada. Pero mi Ibisaur no es tan basura. Derrotar a un Fomantis es bastante fácil. Había una sonrisa despectiva en la boca de Wan-Kyu. Así es, su Pokémon es Ibisaur, el Ibisaur de alto potencial, y su padre hizo todo lo posible para conseguir este Pokémon para él. Además del Pokémon que ganó el campeonato esta vez, tiene dos poderosos Pokémon. Mientras obtenga uno, confía en que obtendrá el título de entrenador de Elite dentro de seis meses. Le tomó tiempo convertirse en un entrenador de nivel profesional, cumpliendo el sueño que su padre nunca cumplió en toda su vida. El director de la escuela intermedia no. Tosh sonrió sin comprometerse. También sintió que Kim Jong-un tenía pocas posibilidades de ganar. La competencia ha comenzado y los 16 jugadores están todos concentrados en la misma área candidata hoy. El juego de hoy se está ejecutando constantemente y se necesitan ocho partidos para avanzar desde los primeros 16 a los cuartos de final. Siempre que avance a los ocho primeros, puede obtener nuevamente un cupón por valor de 100,000 yuanes y obtenerlo en el acto. La competencia se lleva a cabo por lotería, pero esta lotería tiene ciertas restricciones. El primer y segundo lugar de cada grupo se sortean por separado, lo que significa que no habrá encuentro entre los primeros lugares. Un privilegio. Al comienzo del sorteo, Kim Jong-un tuvo mucha suerte y fue el primer golpe nuevamente. El rival de Kim Jong-un ocupa el segundo lugar en el tercer grupo. Kim Jong-un no ha visto su pelea, pero su rostro está muy oscuro después de ver que su rival es Kim Jong-un. Si admite la derrota, no admite la derrota. Ya ha peleado aquí. Si gana, seguirá luchando. Si pierde, se irá solo a casa. Naturalmente, tiene la intención de luchar. Si gana, puede obtener 100,000 cupones adicionales para llevar a casa, lo cual es muy fragante. Es una pena que su fuerza sea normal, y pronto perdió ante Kim Jong-un. Su Pokémon es un zigzagón de tipo normal, con fuerza de nivel de entrada. Después de algunas rondas contra Fomantis, Kim Jong-un aprovechó la oportunidad y usó le afaje para derrotarlo. Timbre. Gana el juego y obtén 40 puntos. La fuerza no es tan fuerte como la de Liu Kim-kian, pero los puntos obtenidos son más. Kim Jong-un supuso que esta debería ser la razón por la que más personas prestan atención a este juego. Kim Jong-un ganó el primer juego, felicitaciones a Kim Jong-un por ser el primero en avanzar a los cuartos de final y llevarse a casa nuestro premio de cupón de 100,000 yuanes, felicidades. Los padres terraza de hoy también son viejos. Los dos miraron la hermosa apariencia de Kim Jong-un en el campo con orgullosas sonrisas en sus rostros. Sus hijos están fuera. A partir de ahora, también podrán mirar hacia arriba con orgullo cuando se encuentren con sus vecinos. Especialmente el chico laosiano, cada vez que los ve, tiene que presumir de lo buena que es su hija, fue admitida en la universidad de Jiangchen. Debes saber que la niña de la familia laosiana no recibió un gran honor. Así es, poder ingresar entre los ocho primeros al participar en el examen de ingreso conjunto de seis escuelas ya es extremadamente poderoso a sus ojos. Las ocho mejores de las seis escuelas se redondean para ser las más fuertes de toda la escuela. Para las familias comunes, sin mencionar el más fuerte de una escuela, siempre que pueda ingresar a las dos clases de Pokémon, es algo que vale la pena presumir. Los 100.000 cupones fueron directamente a Kim Jong-un, quien también tenía una leve sonrisa en el rostro de Kim Jong-un. Sucedió que mis padres no estaban en el trabajo hoy, así que era hora de agregar algo a la familia. Oye, Kim Jong-un tiene una idea en su corazón, es decir, comprar una casa. La casa en casa es una casa antigua, el diseño de la habitación es casi el mismo y la habitación también es muy pequeña. Su casa es una casa antigua con dos dormitorios y una sala de estar, pero debido a la falta de espacio, algunos recursos de la sala de estar estaban ocupados, por lo que las habitaciones de Kim Jong-un y Kim Shin se desocuparon de mala gana. Solo hay un baño, y es muy molesto ducharse por la noche, y muchas veces gotea. Solía ser incapaz, pero ahora Kim Jong-un liberará algo de dinero para comprar una casa más grande para su familia. La mejor es la que se puede mudar directamente. El ciclo de renovación es demasiado largo, Kim Jong-un puede esperar, pero Kim Jong-un no quiere que sus padres y su hermana esperen demasiado. Puedes buscar una buena propiedad por unos días primero. Kim Jong-un murmuró para sí mismo que sus padres habían trabajado duro para él durante tantos años y ahora que es capaz, es hora de dejar que se relajen. Hay muchos juegos, y las batallas también son muy reñidas, un juego tras otro. Kim Jong-un también estaba interesado en estas batallas. Después de ver todos los juegos, Kim Jong-un vio tres rivales amenazantes. Uno de los tres era Zankan, que había luchado antes. Su fuerza de mankey todavía era muy fuerte. Kim Jong-un sintió que era muy probable que ingresara a las semifinales. La otra es naturalmente Serena. El EB de Serena también es muy bueno. Es realmente problemático pelear. La última persona fue Wankyu. Pokémon. Ibisaur. Atributo. Hierba más veneno. Habilidad. Prosperidad. Cuando la condición de la competencia es inferior a un tercio, el poder de los movimientos tipo hierba aumenta 1,5 veces. Fuerza. Principiante avanzado. Potencial. Alto potencial. Habilidades. Tacle. Tacle. Látigo de vid. Hoja de afeitar. Polvo para dormir. Síntesis. Introducción. Ibisaur. Pokémon semilla, es la forma evolutiva de Bulbasaur. Lleva capullos de flores en la espalda. Cuando los botones florales absorban los nutrientes, florecerán flores enormes. La fuerza del nivel de entrada sigue siendo uno de la primera generación de Ibisaur. El Pokémon evolucionado tiene una fuerza de especie de 405, y la fuerza es buena. Además, Kim Jong observó la batalla de Wankyu y su sentido de la batalla no era malo. Era un buen rival. Fomantis es un verdadero enemigo. Los Pokémon de tipo hierba se refrenan entre sí y solo pueden causar una cuarta parte del efecto entre ellos, lo que pertenece a la batalla de raspado. Se espera que la batalla que espera sea una batalla prolongada tanto para Fomantis como para Ibisaur. Los cuartos de final están determinados, y el sorteo comenzará directamente. La suerte también es parte de la fuerza. Si atraes a un rival poderoso, solo puedes considerarte desafortunado. Y esta competencia es la recompensa del campeón, y en lo que todos prestan atención es en realidad el campeón. Solo el campeón puede atraer la atención de todos. Al comienzo de la lotería, el rival de Kim Jong es un rival intermedio de entrada sin mucha amenaza. Cuando el hombre vio que su rival era Kim Jong, su rostro se oscureció. La suerte de Zankan es muy mala. Su rival es Wankyu, que se considera la peor lotería de la lotería. El resto del rival tampoco es una gran amenaza para Serena. Después de dejar descansar a todos durante media hora, comenzó el juego. Kim Jong y Serena ganaron con relativa facilidad, y el otro fue un duelo entre los dos jugadores intermedios de nivel de entrada. El último partido fue el duelo entre Wankyu y Zankan. También es el punto culminante alta ronda. Ambos son Pokémon de nivel básico y avanzado. Aunque ambos sienten que Wankyu ganará, también quieren ver cómo gana Wankyu. Después de todo, nunca han visto a Wankyu ejercer toda su fuerza hasta ahora, y esperan con ansias cuánto Zankan puede impulsar la fuerza de Wankyu. Kim Jong también tenía curiosidad. En esta victoria también obtuve un vale, que también es un vale de 100.000, y no ha aumentado. Mientras tanto, Kim Jong obtuvo 40 puntos. Empezar juego. Mankei estalló al principio, y su estilo de lucha era similar a ese. Ibisaul responde a los cambios sin cambios. No es bueno a la velocidad porque es engorroso. Wankyu básicamente abandonó el entrenamiento de la velocidad y se centró en el ataque especial y la doble defensa. Ibisaul agitó dos Binewips para empujar a Mankei hacia atrás y luego usó Razor Leaz para comprimir el espacio de salida de Mankei. También son Pokémon de alto nivel de nivel de entrada, pero la brecha en la fuerza no es realmente pequeña, pero en menos de 5 minutos, Mankei fue derrotado de manera constante y finalmente fue golpeado por un Binewip, perdiendo por completo su capacidad de lucha. Wankyu gana. En este juego, el desempeño de Wankyu fue bastante satisfactorio y no hubo nada deslumbrante. Pero eso es lo aterrador. Está confiando puramente en la fuerza para aplastarlo, y ya no necesita tácticas. Kim Jong también sintió la fuerza de Wankyu desde el frente, lo cual fue realmente bueno. Han pasado un total de 12 juegos en las dos rondas, y el tiempo ha llegado al mediodía, y también se han determinado los 4 primeros. Para asegurar la calidad del juego, el árbitro decidió iniciar el juego a las 3 de la tarde. Todos los almuerzos para los concursantes son provistos por el oficial. La comida es buena, 4 platos y una sopa, tanto de carne como vegetariana. También hay un lugar para las pausas para el almuerzo, solo para mantener a los 4 jugadores restantes de buen humor. Condición de concurso. De lo contrario, su condición de concurso no es muy buena después de una dura batalla en la mañana. Cuando llegó el momento de jugar, comenzó el sorteo. Este sorteo es muy importante. Por supuesto, a Kim Jong y Wankyu no les importaba quién era rival. Wankyu sintió que no importaba contra quién estaba, decidió ser el campeón final de todos modos. Comienza el sorteo. El primer sorteo, Kim Jong vs Wankyu. Kim Jong y Wankyu no reaccionaron mucho cuando vieron la señal, porque su mentalidad era similar. La primera lotería se decide, y la segunda lotería sabrá el resultado sin sorteo. Serena es equivalente a recoger un juego por nada. Una vez finalizado el sorteo, el juego comienza inmediatamente. Kim Jong y Wankyu subieron al escenario. Kim Jong y Wankyu son los favoritos para ganar el campeonato, especialmente Wankyu. Si lo abre una persona, las probabilidades se estiman en 10, 1. Señora, ¿quién cree que ganará? El director de la escuela secundaria no. Dos tenía una sonrisa de suficiencia. Además de sus dos directores, también estaba el director de la escuela secundaria no. Seis en todo el palco. Los directores de las otras escuelas hace tiempo que usan la orina para escapar. Después de todo, nadie en su escuela ha llegado a los cuatro primeros, por lo que no hay necesidad de quedarse. O te vas a quedar y avergonzarte. La cara de la escuela estaba sonrosada. No importa quién gane, lo que importa es que nuestra escuela tenga dos de los tres primeros. La escuela de caballos estaba realmente sorprendida. Antes del comienzo del examen conjunto de seis escuelas, básicamente había hecho un plan para acabar con los 16 primeros. Después de todo, no hay muchos jóvenes en esta clase. Lo que lo sorprendió fue que Kim Jong y Serena le dieron una gran sorpresa, ambos llegaron a los cuatro primeros. Serena, en particular, básicamente ha determinado los dos primeros. En cuanto a Kim Jong, incluso si Kim Jong falla, el tercer lugar no es un problema, porque el otro tipo que entró entre los cuatro primeros no es el rival de Kim Jong. Al escuchar esto, el director de la escuela secundaria no. Dos no pudo evitar volverse oscuro. HMPH, las recompensas combinadas para el segundo y tercer lugar son menos de la mitad de las del primer lugar. Pero tengo dos lugares entre los tres primeros. ¿Cómo se puede engañar a la escuela? Simplemente agarró las palabras e hizo que el director de la segunda escuela intermedia se viera muy feo. Simplemente volvió la cabeza y lo ignoró. Las comisuras de la boca de Mashiao se levantaron, y el joven ahora está demasiado asioso. En ese entonces, cuando era el director, el director de la segunda escuela secundaria no sabía dónde estaba. Incluso el joven se atrevió a estar orgulloso de él. Sin embargo, espero que puedas darme una sorpresa. Había un brillo en los ojos de la escuela. Comienza el juego. Cuando el árbitro dijo el próximo inicio, ninguno de los dos en el campo se movió. El Ibisaur de Wankyu no es bueno en velocidad, es mejor peleando sin moverse como una montaña. La diferencia entre la primera mano y la segunda mano no es muy grande. Si vas primero, puedes usar Slate Powder para debilitar el poder de combate de rival primero. Es solo que en un duelo así, la probabilidad de que Slate Powder quiera golpear es demasiado baja sin restricciones. ¿No vas a atacar primero? Kim Jong detectó la rutina de Wankyu. Pero no planeé ganar tan rápido. El objetivo principal de este juego es entrenar a Fomantis. Así es, el propósito de Kim Jong en una batalla tan esperada es entrenar a Fomantis. La fuerza de Ibisaur es muy buena y es un buen compañero de entrenamiento. Y Fomantis está bien incluso si pierde, Kim Jong tiene una Kirlia más fuerte. Aunque Kirlia es solo un nivel intermedio de entrada, la fuerza real de Kirlia es muy fuerte, y el Pokémon en el pico de nivel de entrada no es su rival. Fomantis usa Leafage para atacar. Bip. Fomantis lanzó un ataque, y docenas de árboles y Efei se alejaron bailando. En tal juego hay un comentarista especial. Fomantis de Kim Jong usó Leafage para atacar. Es solo que Kim Jong cometió un gran error. La resistencia al ataque de Ibisaur al tipo hierba era originalmente muy fuerte y solo podía causar un efecto muy pobre. Además, la defensa de Ibisaur es particularmente sorprendente, este ataque es probablemente una pérdida de tiempo. Tal como dijo el narrador, apareció una mueca en la comisura de la boca de Wang Kyu. Ibisaur lo derriba. Leafage golpeó a Ibisaur sin causar ningún daño a Ibisaur en absoluto, como raspar normal. Kim Jong, ¿es esta tu fuerza? Es realmente decepcionante. Wang Kyu dijo con desprecio, si este es el caso, entonces puede ganar fácilmente. ¿Cuál es la prisa? El buen espectáculo acaba de comenzar. Las comisuras de la boca de Kim Jong se levantaron, no usó Leafage para causar daño a Ibisaur. Continúa atacando con Leafage y siente la sensación de liberar Leafage. Kim Jong dijo suavemente. Truco aburrido, Ibisaur con Vine Whip, termina la pelea. Dos Vine Whip golpean directamente a Fomantis. Aunque ambos tienen cuatro veces más resistencia, Fomantis es una piel crujiente, y este Vine Whip también causará daño si golpea el cuerpo. Afeitar. Fomantis también reaccionó rápidamente, evitando el ataque con un solo movimiento. El Vine Whip, controlado por Ibisaur, agitó nuevamente en dirección a Fomantis. Qué rápido es, bajo mi Vine Whip, tarde o temprano mostrarás tus defectos. Wang Kyu tiene mucha confianza y, a través de su observación, Fomantis no tiene las habilidades para amenazar a Wang Kyu. Bajo tales circunstancias, fue invencible desde el principio. Fomantis siente cómo es por la mañana mientras se agacha. Las palabras de Kim Jong resonaron en la mente de Fomantis, cómo se siente por la mañana. La sensación de la mañana era un poco borrosa, no podía recordar, lo que la dejó un poco aturdida. Este golpeó a Vine Whip directamente, golpeando a Fomantis. Muy bien, agarra a Fomantis y usa el ataque Takedown para llevártela. Wang Kyu no esperaba que Fomantis revelara sus defectos tan rápido, por lo que rápidamente aprovechó los defectos y se preparó para eliminarlos con un solo movimiento. Takedown es un movimiento de tipo normal con una potencia de 90. Aunque no hay una bonificación consistente de atributo, si golpeas una piel crujiente como Fomantis, de hecho traerá un duro golpe. Fomantis. Kim Jong llamó suavemente, luciendo un poco nervioso. En un momento de crisis, Fomantis tiene un destello de inspiración y la sensación de la mañana parece ser natural. Danza del árbol y Efei. Fomantis pareció captar ese sentimiento, un sentimiento muy débil. Capa. Esta vez, no fue la orden de Kim Jong, sino el propio uso de Fomantis. Leafage sigue siendo el mismo Leafage, pero parece ser un poco diferente, parece ser más refinado, como el brazo normal de Fomantis. El follaje vuela desordenado. Es inútil. Vete al infierno. El ataque de Ibisaur estuvo muy cerca, y estaba a punto de golpear a Fomantis, pero en ese momento una guirnalda de Leafage condensada apareció en el subsuelo de Ibisaur, tirando de uno de sus pies. Con poco esfuerzo, Ibisaur se liberó rápidamente, pero fue solo ese momento lo que permitió a Fomantis evitar el ataque. Muy bien, Fomantis continúa con los ataques de Leafage. Kim Jong sintió que la condición de concurso de Fomantis era muy buena y parecía haber entrado en ese sentimiento. Por la mañana, Fomantis tuvo una vaga idea de cómo activar el modo Hala. Después del pensamiento de Kim Jong, parecía que la clave era la naturaleza. Naturalmente, es imposible acercarse a la naturaleza en un lugar así, por lo que Kim Jong quería usar el aliento de Leafage para disfrazar un sentido de la naturaleza y dejar que Fomantis cayera en una crisis para ver si podía capturar la inspiración en la crisis. En cuanto a si falla, que falle, esto es solo una idea de Kim Jong. ¿Cómo te sentiste ahora? Wang Q miró la corona hecha por Leafage a los pies de Ibisaur con una pizca de perplejidad en sus ojos. ¿Cuándo apareció eso? Es inútil. Wang Q vio a Kim Jong usar Leafage nuevamente y respondió inconscientemente, pero descubrió que el objetivo de Fomantis no era Ibisaur, sino a esparcir Leafage por todo el lugar. ¿Podría ser? Wang Q parecía haber captado un poco, pero no pudo entenderlo. Haz tu propio bosque sin bosque. Es una pena que Fomantis no pueda escapar de la madera entre las columnas, de lo contrario, un bosque vendrá directamente. Kim Jong suspiró con pesar, pero Kim Jong de repente pensó en la tienda del sistema. Si era esa tienda, no era realmente imposible que Fomantis aprendiera esa habilidad. Parece que necesito ganar más y más dinero, de lo contrario no es suficiente para armar a mis Pokémon. Esa tienda del sistema es un gran captador de dinero. Leafage se desplazó, y el aliento natural llevado por Leafage impregnó el ring. Pelear en tales ocasiones beneficiará tanto a Fomantis como a Ibisaur, ya que ambos son Pokémon de tipo planta. ¿Kim Jong, qué está haciendo? Todos miraron las acciones de Kim Jong y no entendieron del todo. Debido a que la forma de pelear de Kim Jong era simplemente desconocida, no tenían idea de lo que estaba haciendo Kim Jong. ¿Cómo podrían entender el nuevo sistema de combate? Incluso Kim Jong está a tientas. Si Fomantis puede ayudar de esta manera a ingresar al modo Hada, será más fácil ingresar en el futuro. Ibisaur, aprovecha al máximo la hoja afilada. Había un rastro en el corazón de Wang Kyu, sintió que si esto continuaba, habría un mal final. Ya no, tenía que terminar la pelea rápidamente. La hoja Razor en la condición de concurso era extremadamente rápida y poderosa, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Fomantis. En esta condición de concurso, Fomantis puede capturar claramente la trama desagradable que se mueve en la naturaleza. Razor le hace es el ataque de Grass-Type. A los ojos de Fomantis, parece ser diez veces más lento que normal. Ella simplemente bajó la cabeza ligeramente para evitar el ataque estable de Wang Kyu. ¿Qué? Wang Kyu no entendió cómo Fomantis evitó el ataque, que no era científico. ¿Alguna suerte? Wang Kyu murmuró que no creía en el mal. Ibisaur continúa con la hoja afilada. La batalla de Wang Kyu fue caótica y había perdido el ritmo. Fomantis, acercándose a Ibisaur y atacando con una pistola de dedos. Así es, Fomantis también ha aprendido la pistola de dedo, pero la pistola de dedo de Fomantis es muy normal y, a menudo, no se puede usar. Si se usa en una situación de batalla, es propenso a tener problemas importantes. Kim Jun lo usó en ese momento porque creía que Fomantis podría usarlo. Bip. Fomantis asintió, su velocidad ya era mayor que la de Ibisaur, y bajo esta maravillosa condición de concurso, era aún más rápida. Esta condición de concurso aún no es un modo inmortal, Kim Jun lo llama un modo pseudo inmortal. Ibisaur usa la hoja de afeitar de nuevo, ábrela. Si Ibisaur es el Pokémon de los otros atributos, Fomantis sigue siendo difícil de combatir, pero sucede que el atributo de Ibisaur le da a Fomantis más espacio para jugar. El ataque de Ibisaur no puede golpear a Fomantis, pero el arma de dedo de Fomantis puede dañar a Ibisaur. La batalla continuó y el balance de la victoria se movió gradualmente hacia Fomantis. Wankyu siguió lanzando ataques, pero estos ataques parecían estar golpeando algodón y fueron inútiles en absoluto. Imposible imposible. Wankyu no podía creer el resultado. En el cuadro. La directora ma caminó deliberadamente hacia la directora de la escuela secundaria no. Tos con una cara muy fea y suspirió levemente. Ahí, la escuela del rey, parece que el campeonato está a punto de convertirse en una guerra civil. La boca del rey se torció ligeramente, ¿guerra civil? Parece ser el caso, después de que Serena gana a rival, el campeonato y el subcampeonato son tres personas de nivel medio. Y trabajó duro, pasó innumerables relaciones y finalmente solicitó todo tipo de recursos, además de patrocinios, y se convirtió en un vestido de novia. Pensando en esto, Wang Shue solo sintió que sus ojos estaban borrosos e inmediatamente se desmayó. Esto está enojado. ¿Puedes estar enojado? Wang Shue ha estado tomando el certificado de entrenador vocacional durante varios años, y los exámenes son un poco desesperados, pero simplemente no pueden pasar. En tales circunstancias, puso todas sus esperanzas en Wankyu y esperaba que Wankyu pudiera convertirse en un entrenador de nivel profesional. El Ibisaur de alto potencial, así como el Yushan de potencial medio, que ocupó el primer lugar esta vez, fueron adquiridos por él con enormes recursos. El Yushan de potencial medio es muy valioso, porque después de dos evoluciones, existe una alta probabilidad de avanzar a un potencial de alto nivel. En ese caso, solo necesita conseguirle a Wankyu un Pokémon con alto potencial. Si desea convertirse en un entrenador de nivel profesional, debe tener seis Pokémon, tres de los cuales han alcanzado el nivel profesional antes de poder solicitar la evaluación. Después de aprobar la evaluación, puede registrarse oficialmente como entrenador de nivel profesional. Tiene las calificaciones para solicitar la evaluación y ha tomado el examen varias veces, pero lamentablemente todas han fallado. Está envejeciendo y la dificultad de la evaluación también está aumentando. La posibilidad de que él quiera convertirse en un entrenador de nivel profesional casi se ha ido. En tales circunstancias, quería que sus hijos se convirtieran en entrenadores de nivel profesional. Felicitaciones a la escuela de caballos. Con la victoria de Kim Jong-un, Sang-sung se convirtió en el mayor ganador. Felicitaciones al anfitrión por la victoria, y obtén 100 puntos. Los puntos obtenidos en este juego son 100 puntos, que es regular. Además de lo que obtuvo en los dos juegos anteriores, Kim Jong-un obtuvo 180 puntos hoy. Felicitaciones a Kim Jong-un, por ingresar a la final. No hay premio por esta victoria. Hay premios al avanzar a las semifinales, pero no hay recompensas adicionales por ingresar a la final. La recompensa aquí se divide directamente en 4, correspondientes a 1, 4 respectivamente. ¿Llegaste a la final? Entonces la rival que estaré esperando es Serena. Los ojos de Kim Jong-un tenían una mirada extraña. Realmente no esperaba que en estos exámenes de ingreso conjuntos de 6 escuelas, la batalla final fuera entre él y Serena. Serena ganó fácilmente el segundo juego. Saludos en vivo. En particular, los estudiantes de la escuela secundaria no. 3 estaban felices. Porque su competencia por el campeonato y subcampeonato en el examen de ingreso conjunto de las 6 escuelas se convirtió en una guerra civil en su tercera escuela secundaria, lo que trajo un gran orgullo a sus corazones. Árbitro, admito la derrota. Justo cuando el árbitro estaba a punto de anunciar que se iba a jugar la final tras media hora de descanso, Serena encajaba directamente. Serena de repente admitió la derrota, directamente más allá de las expectativas de todos. Todos no podían creer lo que escuchaban. No soy el rival de Kim Jun, así que admito la derrota. Serena sonrió con mucha elegancia, muy attract. Serena tú, Kim Jun miró a Serena sin saber qué decir. Serena sonrió dulcemente a Kim Jun. Esta sonrisa era demasiado dulce y agregaba muchos enemigos a Kim Jun. Kim Jun, estoy diciendo la verdad, mi E.B. no es muy bueno peleando. Tan pronto como Serena dijo esto, las comisuras de la boca de muchas personas se torcieron ligeramente. Especialmente aquellos entrenadores que fueron golpeados por el E.B. de Serena, que tenía caras negras. Si no hubieran sabido que no eran rivales de Serena, probablemente lo habrían hecho directamente. Tu E.B. no es bueno peleando, ¿y nosotros? ¿Cómo perdimos contra ti? Kim Jun asintió, el E.B. de Serena realmente no es adecuado para pelear, la razón de la victoria en el frente se basa completamente en una base sólida. Serena, ¿estás segura de que quieres admitir la derrota? El árbitro no pudo evitar hacer más preguntas. Estoy seguro, sin mencionar que perder con Kim Jun no es gran cosa. Él es muy fuerte. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por ganar y obtener 100 puntos. Otros 100 puntos acreditados en la cuenta. Con la admisión de la derrota de Serena, el examen de ingreso conjunto de 6 escuelas ha llegado a su fin. Lo siguiente es la ceremonia de entrega de premios. En la ceremonia de entrega de premios solo deben subir los 4 primeros, y el director de la división Pokémon es el encargado de entregar los premios. Con una leve sonrisa en su rostro, lo siguieron 4 mujeres en Cheongsam, que llevaban platos, que era su recompensa para Kim Jun. Hago que Zhao Xingfang suba al escenario para aceptar el premio. Este es el cuarto estudiante clasificado de la escuela secundaria Jiang Cheng no. 6. Hubo aplausos de la audiencia, y el director de la escuela secundaria no. 6. También estaba lleno de sonrisas. Zhao Xingfang también tenía una sonrisa en su rostro. A decir verdad, tuvo mucha suerte en poder quedar entre los 4 primeros. Originalmente, según su idea, era solo para proteger el decimosexto y el octavo, pero no esperaba llegar directamente al cuarto lugar. Él era muy feliz. Felicidades, esta es tu recompensa. La recompensa por el cuarto puesto es un límite de compra de 1 millón en un centro comercial y un vale de 500 mil. El centro comercial de restricción de compras vende principalmente algunos artículos restringidos en el mercado, como cubos de energía intermedia y cubos de energía avanzada. El cuadrado de restricción de compra de Jiang Cheng no es demasiado, pero el límite de compra de 1 millón sigue siendo muy bueno, para que pueda usarlo más. Algo que el dinero no puede comprar. Gracias gracias. Zhao Xingfang sonrió muy feliz, justo cuando quería comprar artículos Pokémon para mejorar su fuerza Pokémon, pero los artículos Pokémon no están a la venta para entrenadores por debajo del nivel de élite. Incluso si un entrenador de élite quiere comprar, existen restricciones. Deben comprar sus propios Pokémon. Antes de convertirse en un entrenador de nivel profesional, solo hay 6 oportunidades para comprarlo. El objetivo principal de esto es evitar el desperdicio de artículos Pokémon. Después de que un elemento Pokémon esté equipado con un Pokémon, el reemplazo directo hará que el elemento desaparezca. Solo mediante el uso de la caja del artículo se puede reemplazar perfectamente el artículo. La producción de cajas de accesorios requiere el uso de recursos muy valiosos, lo que también ha resultado en la desaparición de muchos accesorios de Pokémon. En tales circunstancias, Pokémon Allianz tiene varios planes para limitar las compras a fin de fortalecer la estrategia de desarrollo sostenible de Pokémon. Hago que Wankyu suba al escenario para aceptar el premio. Wankyu, cuyo nombre fue llamado, tenía un rostro oscuro y su rostro era muy feo. Si no fuera por el hecho de que la persona que entregó el premio era el director del departamento de Pokémon, alguien que su padre no podía pagar, probablemente no habría venido. Ian Ian sonrió y escupió la palabra gracias, con el límite de compra de 2.700.000 cupones, renunció. El valor de estas cosas no es bajo, pero cuando piensa en el precio que pagó su padre, su corazón sangra. Maldita sea, todo se debe a Kim Jun. Una neblina brilló en los ojos de Wankyu, Kim Jun le quitó la gloria que le pertenecía y no haría que Kim Jun se sintiera mejor. El segundo lugar es serena, y la recompensa por el segundo lugar es un límite de compra de 5 millones y un vale de 1 millón. Finalmente, el campeón Kim Jun está invitado a aparecer. Inumerables luces golpearon el cuerpo de Kim Jun y, junto con la hermosa apariencia de Kim Jun, la escena estaba hirviendo directamente. Con una sonrisa de confianza en el rostro de Kim Jun, caminó lentamente hacia el podio. En este momento, Kim Jun es el protagonista. Con una sonrisa sincera en su rostro, el director de la oficina Pokémon le dio unas palmaritas en el hombro a Kim Jun. Joven, es genial. El director, revisó la información de Kim Jun. Era de una familia común, pero por accidente obtuvo Ralts de mediano potencial, Ralts. El director tiene algunas dudas, ¿no es el Pokémon Fomantis de Kim Jun? Sacudió la cabeza, todos tienen sus propios secretos y, naturalmente, no los perseguirá. La habilidad de Kim Jun para convertirse en un campeón con la identidad de una familia ordinaria es un muy buen tema publicitario. Si termina, los líderes anteriores definitivamente estarán satisfechos, lo que definitivamente no es un logro pequeño. Gracias. Kim Jun miró la Poké Ball detrás de él, adivinando qué Pokémon sería. Si la familia Yusan es el caso, no sé qué generación de la familia Yusan será. Ojalá no sea pasto, después de todo tengo Fomantis. Si se trata de un elemento fuego, Charmander, Torchic, Chinchar y Jantuer son bastante buenos y se ven bastante bien. Para Buttertype, parece ser Froakie. Ojalá sea tipo fuego. Lo que tengo que admitir es que Kim Jun es de hecho un perro con cara. Los tres reales de Firetype, varios de ellos son muy guapos. Pocos looks de Buttertype han pasado la prueba. El aspecto de Mudkip no está mal, pero ¿cuál es el aspecto de Swamper después de la evolución? Kim Jun no pudo apreciarlo. La fuerza de Pokémon no es fuerte, Kim Jun puede entrenar. Pero Kim Jun, el apuesto Pokémon, no tiene elección. Esta es tu recompensa. El director le entregó la Pokéball a Kim Jun, quien la tomó con ambas manos. Ábrelo y mira qué Pokémon es. El dueño animó, Kim Jun asintió, luego arrojó la Pokéball, una luz brilló y apareció un Pokémon. Todo el cuerpo es de color rojo anaranjado, con tres grupos de pequeñas plumas en la parte superior de la cabeza, mostrando un carácter de montaña, y hay plumas a ambos lados del cuello. No solo tiene pico, sino que también se para en dos patas, ¿no es Torchic o qué? Kim Jun vio a Torchic y una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. La última evolución de Torchic es Blaziken, que es a la vez poderoso y guapo, y es el Pokémon con el que muchas personas sueñan. Pokémon. Torchic. Atributo. Fuego. Habilidad. Aceleración. Los Pokémon que tengan esta habilidad aumentarán su velocidad en uno nivel al final de cada ronda, pero los Pokémon que tengan esta habilidad no se activarán a cambio de esta ronda. Fuerza. Principiante elemental. Potencial. Potencial medio. Habilidades. Ember. Kick Attack. Peck. Agility. Introducción. Se pegará al entrenador y caminará tambaleándose. Una bola de fuego abrasadora que puede quemar a rival desde su boca escupir hasta 1000 grados centígrados. Al mismo tiempo, la información de Torchic también apareció frente a los ojos de Kim Joon. Potencial medio. Las habilidades de la reunión son muy buenas, Kim Joon está muy satisfecho. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener un nuevo Pokémon, Torchic con un potencial medio, para multiplicar por 100 su potencial. El aumento fue exitoso, el potencial de Torchic se actualizó a un nivel superior y aprendió nuevas habilidades. Aprende una nueva habilidad. Lanza llamas. Es increíble aprender lanzallamas. Una mirada de éxtasis apareció en los ojos de Kim Joon. El poder de Flametro War es tan alto como 90 y tiene el mismo atributo que Torchic. Esta habilidad es una habilidad muy difícil. Si Kim Joon no lo entendiera, sería muy problemático para Kim Joon enseñar. Buena suerte hoy. Torchic con potencial superior de alto nivel, Kirlia con primario de nivel superior y Fomantis con medio de nivel superior, este es el Pokémon que actualmente posee Kim Joon. Si alguien conoce la lujosa alineación actual de Kim Joon, se sorprenderá sin medida. Debes saber que incluso si el padre de Mai es la persona más poderosa de la provincia de Petalburg, los Pokémon preparados para Mai no alcanzaron el máximo potencial. Los Pokémon con mayor potencial son inalcanzables, y la mayoría de ellos han sido ascendidos paso a paso desde lo más alto. No sé quién es más fuerte que Torchic de Mai. Kim Joon pensó en Mai y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Cuando Mai descubrió que su Torchic era más fuerte que el de ella, me temo que su expresión sería muy interesante. Vaya, es Torchic. Tengo tanta envidia, el Blaziken en el que eventualmente se convirtió Torchic es muy guapo, y es mi Pokémon favorito. Torchic es la tercera familia en la región de Oen, y Jiang Chen, donde se encuentra Kim Joon, pertenece a la región de guerra de Oen, por lo que tienen una buena impresión de Torchic. Sigo pensando que su Ampert es más guapo. ¿Su Ampert? Varios ojos se centraron en la persona que dijo que su Ampert era guapo, incluso Kim Joon no pudo evitar lanzar una mirada de sorpresa, su Ampert es guapo. Efectivamente, el bosque es grande y hay todo tipo de pájaros. ¿Qué te parece? El director miró la expresión de sorpresa de Kim Joon y no pudo evitar preguntar. A decir verdad, está muy satisfecho con Kim Joon. Si no fuera por su hija, que solo está en el tercer grado de la escuela primaria, le habría presentado a Kim Joon. Sin embargo, la diferencia entre el tercer grado de primaria y el tercer grado de secundaria es de menos de 10 años, por lo que no es inaceptable. Si Kim Joon supiera lo que estaba pensando el director, probablemente estaría tan asustado que ni siquiera querría la recompensa. Se siente bien. Kim Joon recogió a Torchic en el suelo, Torchic sintió la bondad del cuerpo de Kim Joon y no se resistió. Ella solo miró a Kim Joon con curiosidad y a la apariencia de su futuro maestro. El centro Pokémon pone a Pokémon Brother en esta íntima Pokéball, lo que permite que los Pokémon tengan cierta intimidad con el entrenador cuando son liberados. De lo contrario, es más problemático para el entrenador novato tener una relación con Pokémon Brother, y esto también es para ayudar al entrenador a comenzar rápidamente. Kim Joon tocó la cabecita de Torchic, y Torchic también envió un gruñido de placer. No. ¿Tienes hambre, Torchic? ¿Esto es un cubo de energía, comes algo? Mientras hablaba, Kim Joon sacó un cubo de energía intermedia de su cuerpo. Debido a que no hay preparación previa, el atributo del bloque de energía no es tipo fuego. ¿De nada? No lo hagas. Torchic estaba un poco desconcertada cuando vio a Kim Joon sacar el cubo de energía, pero tan pronto como sintió el aliento del cubo de energía, quedó fascinada al instante, tomó el cubo de energía directamente y lo inició sin pensar. No. Sabe rico. Los ojos de Torchic brillaban de embriaguez, y era una sensación maravillosa. Un cubo de energía intermedia, muchos espectadores vieron a Kim Joon solaceón y se lo vieron a Torchic, y sus corazones sangraron. Son 10.000 monedas Pokémon. Muchos de ellos han sido pagados por algunos meses. Kim Joon es un perdedor, de verdad, no saben qué decir. Incluso el director se sorprendió cuando vio las acciones de Kim Joon y luego se rió. Parece que Kim Joon, te gusta mucho este Torchic. Kim Joon asintió. Sin embargo, los recursos son limitados. Si desea ser un excelente entrenador, debe usar los recursos limitados de manera razonable y aprovecharlos al máximo. El director lo dijo muy en serio. Su sueño cuando era joven también era convertirse en un excelente entrenador, pero este camino es realmente demasiado difícil, especialmente si es realmente demasiado difícil convertirse en un entrenador profesional. Después de intentarlo durante algunos años, se dio por vencido. Claro. Kim Joon sonrió y asintió, sabía que el director era amable. Si Kim Joon no tuviera un sistema de refuerzo de 100 veces, Kim Joon no desperdiciaría esos bloques de energía, pero como lo tenía, naturalmente le daría a Pokémon lo mejor que pudiera. Después de todo, estos Pokémon son sus compañeros más importantes. El director asintió con satisfacción. El joven no tiene miedo de ir por el camino equivocado, pero tiene miedo de no saber si va por el camino equivocado. Muy bien, esta es mi información de contacto. Si encuentra alguna dificultad en el camino hacia el entrenador, puede contactarme. El director le dio a Kim Joon un número de teléfono y se fue. La recompensa del campeón es un Torchic de potencial medio, un Torchic a partir de 13 millones de Pokémon. Aparte de esto, no hay otras recompensas. Después de todo, las recompensas de Torchic son suficientes para poner celosas a las personas, y este es sólo el examen de ingreso conjunto de las seis escuelas, por lo que las ricas recompensas también se deben a los esfuerzos continuos de la segunda escuela intermedia. La relación entre correr, el resultado se obtiene cuando las piernas están casi rotas. En el cuadro. Mashiao sonrió muy feliz, y el anciano de 70 años sonrió felizmente. Lo siento mucho por la escuela real. Gracias por ayudar a nuestros estudiantes a quedarse sin Torchic. Muchas gracias. La cara de Wang Xiao era realmente fea, y ahora no puede esperar para cavar un hoyo y enterrarse. Me temo que ahora Jiang Cheng será famoso en todas partes, incluso en la provincia de Petalburg. Prometió jactarse de que su hijo podría ganar el campeonato, e incluso gastó una cantidad desconocida de recursos para la recompensa de este campeonato. Realmente se puede decir que es vergonzoso. Desperdicio. Wang Shue resopló con frialdad y se fue. Tenía miedo de que si se quedaba aquí, realmente no podría resistir el impulso de estrangularlo como un hijo orgulloso desde que era un niño. Ja ja ja. Todos en la tercera escuela secundaria están muy felices. Hoy es realmente un buen día. Kim Jun y Serena hicieron un muy buen trabajo. Ganaron el campeonato y el subcampeonato directamente. Según esto, incluso tenemos la esperanza de competir con la primera escuela secundaria hoy. El decano de enseñanza se rió. Todavía es muy difícil compararlo con Jison. Después de todo, Jison tiene muchos genios que no son más débiles que Kim Jun, así como la hija de esa persona. Cuando Ma Shue habló sobre la hija de esa persona, su sonrisa se desvaneció un poco, incluso un poco arrepentida. Si tan solo hubiera aceptado a Mai en primer lugar. Por supuesto, este arrepentimiento pronto desapareció, y ahora realmente no tiene la capacidad de enseñarle bien a Mai. Su cuerpo no es tan bueno como un año, por lo que es bueno poder ver la tercera escuela secundaria. Y el viejo de la primera escuela secundaria es más fuerte que él. Incluso cuando Norman estaba allí, podía tener a Breeder tantos entrenadores como Norman. También fue una buena decisión darle a Mai. Escuela secundaria Jian Chen no. 3. Oficina. Kim Jun y Serena están en la oficina, junto con la maestra Suleyian. Además de Kim Jun y el propio Serena, Suleyian es sin duda la mayor ganadora y se ha convertido en la envidia de innumerables personas. En el examen de ingreso conjunto de las seis escuelas, el campeón y el subcampeón están en la escuela secundaria Jian Chen no. 3. Pero cuando preguntaron, descubrieron que el campeón y el subcampeón estaban todos en la misma clase. Y ella, Suleyian, es la directora de esta clase, ¿no puede ser famosa? Originalmente, le tomó tres años obtener un grado 12, pero ahora pasó directamente al grado 12. El director incluso le prometió que cuando terminara el semestre, le darían una maestra medalla de oro, para que pudiera pasar al décimo grado. Después de eso, hubo muchos beneficios, lo que hizo feliz a Suleyian. 3. Ustedes dos están bien. Suleyian miró a Kim Jun y Serena, los dos niños y niñas dorados, y no pudo evitar sonreír. Maestra Su, lo que me prometiste la última vez debería estar bien. ¿Cuál es el problema? Suleyian se sorprendió. Se trata de concederme un tiempo de vacaciones ilimitado. La comisura de la boca de Kim Jun se elevó y la sonrisa en el rostro de Suleyian se solidificó gradualmente, mostrando un toque de vergüenza. ¿Vacaciones ilimitadas? El tono de Serena era un poco sospechoso. Una mirada de vergüenza apareció en el rostro de Suleyian. Las vacaciones ilimitadas son algo que ella no puede aprobar. La última vez dijo eso porque no creía que Kim Jun pudiera ganar el campeonato. Después de todo, la fuerza de Kim Jun en ese momento solo puede considerarse no mala. Desde el punto de vista de Suleyian, la capacidad de Kim Jun para ingresar entre los 16 primeros ya es muy buena. Ni siquiera pienses en el campeón. Inesperadamente, el resultado final fue que Kim Jun ganó el primer lugar y Serena ganó el segundo lugar. Este es un gran pastel que golpeó directamente a Suleyian, haciéndola feliz de no haber podido encontrar al sudeste. Noroeste. Tos, eso, ¿podría ser que la maestra su no pudiera aprobar estas vacaciones? Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Kim Jun a propósito, lo que avergonzó mucho a Suleyian. Kim Jun, realmente no puedo aprobar estas vacaciones ilimitadas. En ese caso, lo que dijo el maestro Su la última vez me estaba mintiendo. Kim Jun fingió estar decepcionado, lo que hizo que Suleyian se sintiera un poco incómoda. Esto le dio la sensación de que Kim Jun había hecho un gran trabajo y regresó, pero no pudo recompensar a Kim Jun. Kim Jun, todavía quedan unos 10 meses antes del examen final. Incluso después de deducir las vacaciones de invierno, todavía quedan unos 9 meses. Este tiempo es realmente demasiado largo. No puedo estar de acuerdo. Suleyian realmente no tiene otra opción. Si pudiera aprobarlo, lo habría aprobado hace mucho tiempo. Kim Jun también sabía que esta solicitud era demasiado vergonzosa y era normal que Suleyian no pudiera estar de acuerdo. Kim Jun está haciendo esto ahora solo por los mejores intereses, el resultado final de Kim Jun es poder obtener al menos 3 meses de vacaciones. Kim Jun fingió que eras un maestro, y eso fue lo que dijiste, lo que hizo que Suleyian no pudiera hacer nada más que apretar los dientes. Kim Jun, el maestro no te defraudará, haré todo lo posible para ayudarte a ganar estas vacaciones, incluso si pago un precio, Suleyian no quería que Kim Jun se sintiera decepcionado. Ya había decidido que incluso si el director no estaba de acuerdo, la obligaría a estar de acuerdo, incluso si perdía sus calificaciones de promoción. Desde el punto de vista de Suleyian, dado que estuvo de acuerdo con Kim Jun, naturalmente intentaría hacerlo. No es una gran entrenadora, pero definitivamente es una buena maestra que cumple sus promesas. Kim Jun escuchó las palabras de Suleyian, pudo sentir la sinceridad de Suleyian y suspiró en su corazón. Es realmente aburrido, este profesor Su es demasiado sincero y no tiene sentido coquetear así. Maestro Su, olvídalo, no necesito unas vacaciones tan largas, solo necesitas concederme tres meses de vacaciones. ¿Tres meses de vacaciones? Encontraré la manera de hacer esto, pero el maestro quiere preguntarte, ¿por qué quieres unas vacaciones tan largas? Suleyian es muy curiosa, no solo Suleyian, Serena también es muy curiosa. Porque quiero viajar y experimentar. Kim Jun dijo a la ligera. Experiencia de viaje. Suleyian y Serena se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Kim Jun. Salir a viajar y experimentar no es tan sencillo como se imagina, y es algo muy peligroso y difícil. En la naturaleza, te encontrarás con algunos peligros imprevistos en cualquier momento. Esos peligros no son solo para lastimarte o algo así, sino para tener una gran posibilidad de tu vida. No estoy de acuerdo, es demasiado peligroso ir de excursión. Suleyian se opuso de inmediato. Maestro Su, sé que es peligroso practicar en la naturaleza, pero ¿quién es un entrenador famoso en el reino dragón hoy que no haya experimentado una experiencia peligrosa? Kim Tia, Julon y Du, Lorelei, Steven, etc., cada uno de ellos salió a practicar durante su último año. Pero Yi, no, pero no es fácil ser un buen entrenador. Es mejor salir y experimentar ahora que morir en un reino secreto en el futuro. Kim Jun dijo cada palabra con seriedad. Kim Jun, está bien, bien dicho. En ese momento, una voz cordial vino desde afuera de la puerta, Kim Jun y los demás sabían quién era cuando escucharon esta voz. Director de escuela. Director de escuela. Kim Jun y los demás giraron la cabeza y dijeron respetuosamente. La directora Ma es de hecho una persona digna de respeto. Es un maestro, predica con el ejemplo y se preocupa por los estudiantes. Kim Jun, lo que dijiste es muy bueno, aprove tus vacaciones. Si quieres ser una persona fuerte, no puedes cultivarla en un invernadero. Creo que Norman también solicitó unas largas vacaciones conmigo en ese entonces. Maestro Su, Kim Jun es diferente de los demás. Diferentes personas deben usar diferentes métodos educativos. Esto es enseñar a los estudiantes de acuerdo con su actitud. La actuación de Kim Jun hoy hizo muy feliz al director Ma y le puso una cara larga. Habló con su Leyang en un tono serio. El director es sabio. Cuando Kim Jun escuchó que las vacaciones eran estables, se llenó de alegría y halagado. Tú, chico. El director Ma miró a Kim Jun y no pudo evitar reír y regañar, suspirando para sus adentros, era Norman quien tenía buena vista y se encaprichó de este niño la última vez. Su Leyang suspiró impotente cuando el director dijo esto. No hay forma de que dejaría que la familia llegara a la cima. Solo escucha. Por cierto, ¿cuánto tiempo quiere solicitar su hijo? El director preguntó casualmente. Pronto. Kim Jun sonrió y estiró un dedo. Un mes, aunque es un poco más, pero no es un gran problema, su teacher, creo que eres una profesora muy alegre, y es solo un mes antes de que no apruebes a un estudiante como Kim Jun que honra a la escuela. Cuando la gente es vieja, les gusta enseñar a la generación más joven. Tos, directora Ma, no estoy hablando de un mes, sino de un año escolar. Kim Jun dijo rápidamente. ¿Un año escolar puede, qué? ¿Un año escolar? Es imposible, absolutamente no. El director Ma sacudió la cabeza apresuradamente, bromeando, Kim Jun ahora está en el último año de la escuela secundaria, por lo que si pide un permiso de ausencia por un año escolar, ¿sólo pide un permiso hasta que se gradúe? ¿Cómo puede ser esto? Director, esto es lo que dijo para aprobar mis vacaciones. Yo allí, en ese momento, el director quería darse una bofetada, un año escolar de vacaciones, y el procedimiento fue muy problemático. Pero en este momento, no podía bofetearse a sí mismo. Tenía que saber lo que dijo antes, y si no estaba de acuerdo, su cara se pondría roja. No importa, ¿no son solo unas vacaciones del año escolar? Aquellos que no estén de acuerdo con él usarán directamente su poder para estar de acuerdo, o directamente harán un primer movimiento. Es el director de una escuela, así que no hay nada que temer. Al ver la apariencia desinflada del director, Suleyan y Serena no pudieron evitar sonreír. Está bien, está bien que te lo prometa, pero tienes que prometerme una condición. ¿Qué condiciones? Kim Jun preguntó con curiosidad. Representando a nuestra escuela intermedia Jian Chen no. Tres en la competencia de escuelas secundarias de primavera de la ciudad de Petalburg. El director dijo palabra por palabra, con un tono muy serio y solemne. Representando a nuestra escuela intermedia Jian Chen no. Tres en la competencia de escuelas secundarias de primavera de la ciudad de Petalburg. Cuando el director dijo esto, estaba muy serio y serio, y sus ojos nunca dejaron a Kim Jun, mirando la expresión de Kim Jun. ¿Qué? Cuando Suleyan escuchó esto, todo su cuerpo saltó, muy increíble. Serena también frunció el ceño hermosamente, sus ojos solemnes. Kim Jun parece no ser elegible para participar en la competencia de primavera de la escuela secundaria de Petalburg City. Suleyan reprimió la conmoción en su corazón y dijo. El Kim Jun actual, de hecho, no está calificado para participar. Después de todo, si quiere participar en esta competencia de primavera de la escuela secundaria, debe participar en una competencia nacional para obtener un lugar o solicitar una insignia de amistad que haya obtenido ocho gimnasios antes de finales de enero del próximo año para calificar para la competencia. Así que mamá te enseña, Mash Yao no respondió a las palabras de Suleyan, pero miró a Kim Jun. Kim Jun, si está de acuerdo, aceptaré sus vacaciones de un año. Si no está de acuerdo, solo puedo aprobar sus vacaciones de un mes. Una pequeña sonrisa de zorro apareció en la comisura de la boca de Kim Jun. Ma escuela, esta vez gané la gloria para la escuela. La esquina de la boca de Mash Yao se contrajo, este niño realmente no es fácil de engañar, si fuera otra persona, él lo habría engañado hace mucho tiempo. Y si representamos a la escuela secundaria no. 3 de Jian Chen para participar en la competencia de primavera de la escuela secundaria, también es para ganar la gloria de la escuela, y no tiene sentido, Kim Jun hizo un gesto que todos conocían, lo que hizo que Suleyan y Serena se volvieran un poco tontas. No esperaban que Kim Jun fuera tan audaz y golpeara la palanca del director directamente. Ejem, Kim Jun, nuestra escuela, Kim Jun inmediatamente se dio la vuelta cuando escuchó esto y estaba a punto de salir. Kim Jun, podemos ayudarlo con suministros por valor de 500,000 monedas Pokémon, siempre que no sea difícil de conseguir, podemos conseguirlo. Kim Jun continuó avanzando. Mashue miró las acciones de Kim Jun y suspiró con impotencia. 2 millones, como máximo 2 millones. Si hay más, no van a salir las finanzas. La escuela no tuvo más remedio que inclinar la cabeza. Las comisuras de la boca de Kim Jun se elevaron, sabía que si continuaba, obtendría más beneficios. Pero tales palabras son sin duda ofensivas, Kim Jun entiende la escala. Está bien, pero no quiero darme los recursos directamente. Creo que la escuela establecerá un campo de batalla. Si alguien puede defender con éxito la batalla, obtendrá el premio final. ¿Qué piensa, director? Kim Jun dijo lentamente, esto es lo que Kim Jun había pensado durante mucho tiempo. Patrocinado directamente por la escuela, 2 millones de recursos son 2 millones de recursos, aunque es mucho, pero Kim Jun es el que carece a todos 2 millones de recursos. Obviamente, Kim Jun no lo es. Lo que le falta a Kim Jun son 20 millones de recursos, 200 millones de recursos o incluso más recursos. Este tipo de recompensa que originalmente se le iba a dar se ha convertido en una competencia de anillos. Solo si la defensa tiene éxito se puede obtener la recompensa, y la recompensa obtenida de esta manera puede incrementarse. Eso no son 2 millones, sino 200 millones de recursos. Con 200 millones de recursos, Kim Jun no pudo evitar emocionarse cuando pensó en ello. Si quieres morir, puedes obtener 200 millones de recursos, y si lo conviertes en 20,000 puntos, puedes intercambiar muchas cosas que necesitas. ¿Qué? El director no entendió el significado de las palabras de Kim Jun. En lugar de tomar recursos directamente, realizó una competencia de anillos y le dio el dinero a Kim Jun. ¿No es esto superfluo? No solo el director no lo entendió, sino que Serena, Suleyan y otros tampoco lo entendieron. Eso es lo que significa. Si ese es el caso, solo necesito 1,5 millones de recursos y 100,000 recompensas en efectivo. Kim Jun sonrió, los 100,000 en efectivo se pueden aumentar a 10 millones en efectivo, y los 10 millones en efectivo son suficientes para comprar un buen apartamento para sus padres. Si lo prometes, prometo calificar para la competencia. De hecho, Kim Jun también participará si el director no dice nada sobre este asunto. Después de todo, el propósito del viaje de Kim Jun es entrenar su propia fuerza Pokémon. Con este sistema, si desea obtener más recursos, naturalmente necesita participar en más competencias, de modo que pueda obtener más recursos para fortalecerse. Está bien, pero esta competencia de anillos puede no ser tan rápida. Se estima que llevará medio mes. Después de pensarlo, el director aceptó las condiciones de Kim Jun. Además, Kim Jun es de hecho más adecuado que la escuela que le da recursos directamente. Entonces está arreglado. Se logró el objetivo, la sonrisa de Kim Jun era muy brillante. Durante medio mes, Kim Jun pudo darse el lujo de esperar. Además, Kim Jun originalmente planeó practicar en el bosque en las afueras durante medio mes o viajar durante un mes. El yo actual, aunque obtuve el primer lugar en el examen de ingreso conjunto de seis escuelas, esto fue sin la participación de la escuela secundaria no uno de Jian Chen. Su fuerza actual sigue siendo demasiado débil. Es una palabra. Después de salir de la escuela, Kim Jun se fue a casa y pasó una buena noche con sus padres y su hermana. A la mañana siguiente, Kim Jun cargó su equipaje y salió de la casa bajo la mirada reticente de sus padres. Esta vez, Kim Jun irá al denso bosque en las afueras de Jian Chen para practicar durante medio mes. Se ha determinado la hora del ring match, y se llevará a cabo el próximo miércoles dentro de 17 días. Kim Jun se quedaría en los suburbios hasta la noche anterior y regresaría. Esta es también la primera vez que Kim Jun sale de la casa por tanto tiempo. Para ser honesto, Kim Jun también es un poco reacio. El camino hacia los fuertes está destinado a ser solitario. Afortunadamente, este es el mundo Pokémon y tú estás conmigo. Kim Jun sostuvo tres Pokéballs y dijo con una sonrisa. Le gusta mucho Pokémon, y le gusta mucho el mundo Pokémon, porque hay Pokémon que siempre lo pueden acompañar en este mundo, y no está destinado a estar solo. Kirlia, Fomantis, Torchic. Kim Jun susurró los nombres de los tres Pokémon, los tres Pokémon parecieron sentir algo y la Pokéball se sacudió ligeramente. El estado de ánimo de Kim Jun es excepcionalmente bueno. En todo el camino, Kim Jun ha estado aquí una vez, por lo que no es un extraño. Al ingresar nuevamente al centro Pokémon en los suburbios, Kim Jun también es una pequeña celebridad. Hermano Kim Jun, no esperaba que tu fuerza fuera tan fuerte. Ganaste el primer lugar en el examen de ingreso conjunto de seis escuelas. Mereces ser el primer estudiante de secundaria de Jian Chen. La hermana enfermera no pudo evitar exclamar cuando vio a Kim Jun, y el resto del personal también se reunió alrededor. Kim Jun se sorprendió por esta batalla y rápidamente retrocedió dos pasos. Señorita, ¿de qué está hablando? Nadie de la escuela secundaria número uno participó, entonces, ¿por qué Jian Chen es el estudiante de secundaria número uno? Jaja, hermano Kim Jun, parece que no has perdido la vista en la victoria, no está mal. La hermana enfermera se rió. Pero realmente se extiende así afuera. Tienes que tener cuidado. Se estima que esos muchachos en la escuela secundaria no. Uno no te dejarán ir y te desafiarán en todas partes. Kim Jun se encogió de hombros con impotencia, como si hubiera escuchado ese tema. Es solo que a Kim Jun ya no le importa. Da la casualidad de que Kim Jun también quiere ver cuán fuertes son las personas fuertes en Cicino. Uno. Ojalá no me decepcione. Kim Jun murmuró para sí mismo. Después de algunas compras simples en el centro Pokémon, Kim Jun estaba listo para comenzar su entrenamiento Pokémon de 16 días. Durante estos 16 días, Kim Jun hizo un plan de entrenamiento para los 3 Pokémon. Kirlia, Kim Jun está lista para dejarla dominar hábilmente el poder psíquico. Anoche, Kim Jun había intercambiado su telequínesis, pero aún no la había usado para Kirlia. Es solo que este tipo de precio consumió directamente todos los cupones y puntos en el cuerpo de Kim Jun, e incluso la cantidad de cubos de energía no fue mucha, y todos los cubos de energía avanzados se convirtieron en puntos. Kim Jun es actualmente muy pobre, muy pobre. Solo tiene unos 50 yuanes de cubos de energía intermedia y algunos anillos de pesas especialmente utilizados para el entrenamiento. Los cubos de energía intermedia son el alimento de los Pokémon estos 16 días. No hay otra manera, Kim Jun solo puede hacer esto por el bien del poder. De lo contrario, Kim Jun realmente se arrepentirá si el poder psíquico desaparece. ¿Quién sabe si el poder psíquico se renovará nuevamente en el futuro? El resto se puede hacer lentamente, pero el poder de pensar es realmente urgente y no se puede retrasar. Por supuesto, fueron principalmente estos 16 días. Kim Jun no tenía la capacidad de obtener recursos. Planeaba practicar el trabajo duro durante 16 días, y luego fue a la escuela para obtener todos los recursos que le pertenecían. El objetivo de Fomantis es, naturalmente, dominar inicialmente el modo inmortal y mejorar en gran medida su propia fuerza. Para Torchic, Torchic es relativamente inmaduro, pero el Pokémon que Torchic finalmente evolucionó es Blafiken, un Pokémon que pertenece al departamento de llama más lucha. Kim Jun planea dejar que Torchic aprenda seriamente los 6 estilos navales, porque Kim Jun cree que los 6 estilos navales pueden mejorar en gran medida la capacidad de combate real de Torchic. El plan aproximado es, en cuanto a la fuerza, no forzarlo. Para mejorar la fuerza de Pokémon, Kim Jun se siente más cómodo y puede mejorar tan pronto como pueda. No permitirá deliberadamente que los Pokémon mejoren su fuerza o evolucionen. Llegó al bosque con 3 Pokémon y encontró el arroyo con facilidad. Kim Jun iba a acampar junto al arroyo. Los Pokémon en este pequeño bosque en las afueras de Jian Chen no son muy fuertes y son más adecuados para que los entrene. Si fuera un lugar peligroso, Kim Jun no bromearía sobre su vida. Después de establecer el campamento, Kim Jun comenzó a entrenar. Torchic, este es tu bebé. Kim Jun sacó el carbón de su cuerpo. Este no era un carbón ordinario, sino un objeto Pokémon. Kim Jun lo abrió de la caja al principio. En ese momento, Kim Jun conducía 3 accesorios, Sootebell, Twisted Spawn y este Charcoal. Twisted Spawn se le ha dado a Kirlia, y ahora Charcoal se le ha dado a Torchic, dejando a Sootebell. El papel de Sootebell puede aumentar rápidamente la intimidad de Pokémon. Los 3 Pokémon de Kim Jun no son Pokémon que necesiten usar la intimidad para evolucionar, por lo que Kim Jun es inútil y ahora solo pueden comer cenizas en el almacén. Es hora de conseguirle a Fomantis un accesorio que se adapte a ella también. Torchic tomó a Charcoal con sorpresa en los ojos y felizmente corrió junto a las piernas de Kim Jun. No lo hagas. Salgan también. Por lo general, a Kim Jun no le gusta tener Pokémon en Pokéball, y la mayoría de las veces los libera. Chiru. Toduo. Fomantis y Kirlia también aparecieron junto al arroyo, sintieron el aliento de la naturaleza y estaban muy felices. En comparación con el ajetreo y el bullicio de la ciudad, prefieren vivir en la naturaleza con más frecuencia. Mirando su apariencia, Kim Jun no pudo evitar pensar para sí mismo. Cuando la fuerza sea fuerte en el futuro, pueden obtener una gran mansión en la naturaleza y recoger a sus padres y hermanas, definitivamente les gustará. El corazón de Kim Jun está lleno de anhelo y la vida futura será muy hermosa. Empecemos a entrenar. Fomantis, siente sus misterios en la naturaleza. Kirlia, este es el poder del poder psíquico, que es similar al psíquico, pero más poderoso y más agresivo. Deberías echarle un buen vistazo. Kim Jun le pasó el poder telequinético a Kirlia, Kirlia sintió obedientemente, sintiendo este poder extraño pero familiar, y tenía mucha curiosidad en su corazón. Torchic, quememos la sangre en nuestros corazones y corramos conmigo. Kim Jun agitó la mano y dijo las palabras de un grado muy medio y segundo. No. Al comienzo del entrenamiento, Kim Jun y los tres Pokémon trabajaron muy duro. Kim Jun también practica constantemente para fortalecer su fuerza física. No quiere ser un estorbo cuando pelea en el campo. El físico humano en el mundo Pokémon es realmente muy fuerte. Kim Jun puede sentir la velocidad de su propia carrera. Si le piden que compita con Bolt en los 100 metros, me temo que el ganador será el mismo. Con el paso del tiempo, Kim Jun continuó aumentando la dificultad del entrenamiento y el efecto fue muy satisfactorio. Pasaron 11 días en un instante y el entrenamiento de Kim Jun se interrumpió. La interrupción se debió a la llegada de unos invitados no invitados, quienes iban vestidos de negro y parecían el chico malo normal. Kim Jun, ¿realmente estás aquí? Entre los hombres de negro, había un estudiante de secundaria de la misma edad, con una mirada feroz en su rostro, salió lentamente. ¿Usted está? Kim Jun sintió que este hombre le resultaba familiar, pero sentía como si no lo conociera. ¿Estoy? El hombre no pudo contenerse cuando vio la mirada dubitativa de Kim Jun. Kim Jun. Su voz se elevó tres pies. Gracias a que él pensaba en Kim Jun todos los días, no esperaba que la gente no lo recordara en absoluto. Kim Jun frunció el ceño ligeramente. Esta gente llegó en un buen momento. Sucedió que era cerca del mediodía. Sus tres Pokémon se encuentran actualmente en condición de concurso agotada, y la condición de concurso no es muy buena. Tres Pokémon, Fomantis, Kirlia y Torchic, rodearon a Kim Jun y protegieron a Kim Jun en el medio. No esperaba que Turralch se convirtiera en Kirlia. Y el Torchic que originalmente me pertenecía. Wankyu respiró hondo y se calmó. ¿El Torchic que originalmente te pertenecía? Eras tú. Kim Jun se dio cuenta repentinamente y una sonrisa apareció en los ojos de Wankyu. Finalmente me recordé, Kim Jun. Tú eres Ahu. Soplo y Wankyu casi escupe con la boca llena de sangre, Ahu, el Ahu divino. Ja ja. Incluso los tres hombres de negro traídos por Wankyu no pudieron evitar reírse. Kim Jun, quiero que mueras. Wankyu se volvió loco y estuvo a punto de lanzar la pokebola para pelear, pero Kim Jun fue más rápido que él. Kirlia teleport, ataca a ese hombre. El primer golpe es fuerte y el segundo sufre. Kim Jun no solo esperaría a que el oponente convocara a todos los Pokémon para luchar. Kim Jun hizo un plan desde el principio. Cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que el hombre de negro en el medio era el hermano mayor. Como era el hermano mayor, normalmente sería el más fuerte. Mátalo inmediatamente, y es más fácil pelear más tarde. Por supuesto, Kim Jun no lo mató. ¿Quién sabe si hay alguien cerca? Si se descubre que se suicidó, será muy problemático. Kim Jun solo planeó aturdir a la otra parte, y luego los llevaría a la puerta para ajustar cuentas. Incluso podría obtener una gran compensación. Dio la casualidad de que Kim Jun también quería intercambiar esa cosa, pero no tenía dinero en el bolsillo. La acción de Kim Jun fue demasiado rápida, y antes de que pudieran reaccionar, el dedo de Kirlia aturdió al hermano mayor que tomó la iniciativa. Kim Jun, eres despreciable. El Pokémon de Wankyu salió lentamente, y la fuerza de Ibisaur fue más fuerte que la última vez, alcanzando el pico de fuerza de nivel de entrada. Parece que Kim Jun no es el único que ha progresado en los últimos 10 días. Hermano mayor. Los otros dos hombres de negro se sorprendieron. No esperaban que los métodos de un estudiante de secundaria fueran tan despiadados. Se sorprendieron por un tiempo. Kirlia, continúa. Sal, Oundohm. Sal, Trapion. Aparecieron dos Pokémon y su información apareció de inmediato frente a los ojos de Kim Jun. Pokémon. Oundohm. Atributo. Maldad más fuego. Habilidad. Fuego relámpago. Fuerza. Pico de entrada. Potencial. Potencial medio. Habilidades. Infierno. Trama desagradable. Colmillo de trueno. Ascua. Mordisco. Pokémon. Trapion. Atributo. Veneno más maldad. Habilidad. Armadura de combate. No será golpeado hasta el punto vital, incluso si el movimiento que debe golpear el punto vital no lo hará. Fuerza. Pico de entrada. Potencial. Alto potencial. Habilidades. Aguijón caído. Mordisco. Choque venoso. Garras afiladas. Introducción. Trapion. Pokémon monstruo o escorpión. Las garras de ambas muñecas tienen el poder destructivo de destrozar un coche y liberar toxinas. Los dos Pokémon son Pokémon de nivel de entrada, pero Kim Jun puede sentir que Drapion es obviamente más fuerte. Después de todo, Trapion es un Pokémon de alto potencial y, en comparación con Oundohm, de mediano potencial, puede aprovechar mejor su potencial. Si Kim Jun conociera a estos tres Pokémon de nivel de entrada cuando llegó por primera vez al entrenamiento, probablemente causaría mucha presión sobre Kim Jun. Pero ahora, ¿eso es todo? Kim Jun sonrió con desdén. Kim Jun originalmente pensó que este Wankyu sería más inteligente. Si quería atacarlo, tenía que enviar una presencia de élite. Kim Jun había entendido mal a Wankyu. Wankyu tenía mucho miedo de que Kim Jun escapara accidentalmente, por lo que llamó a una potencia de nivel élite, la que cayó al suelo. Pero lo que nunca soñó fue que Kim Jun noqueó a la potencia de élite antes de que comenzara la batalla. ¿Eso es todo? Wankyu estaba un poco estupefacto. Desde su punto de vista, Kim Jun estaba rodeado de tres Pokémon de nivel de entrada. Dos de ellos pertenecían a élites de nivel de entrada con una rica experiencia en combate, por lo que deberían estar muy asustados. Al menos estaría desesperado si fuera él, pero la actitud de Kim Jun parecía desdeñosa. Wankyu estaba un poco confundido. Olvídenlo, soy demasiado perezoso para decir tonterías con ustedes, ni siquiera tengo Pokémon de nivel élite. Kirlia, te toca a ti. Kim Jun suspiró, por el hecho de que prestó tanta atención a usar un pequeño truco, no esperaba esto, fue realmente decepcionante. Kim Jun, tú, Wankyu y otros estaban furiosos cuando vieron la actitud desdeñosa de Kim Jun. Cuando sufrieron tales agravios, estallaron de inmediato. Pero pronto se quedaron sin palabras, el Kirlia era demasiado fuerte. Aunque solo estaba en la etapa de entrada tardía, Kirlia parecía tener el control de un poder muy aterrador. Una fuerza invisible apareció en la mano de Kirlia, y la figura brilló detrás de Oundohom, y la ola invisible salió disparada. Piensa en el poder. Oundohom solo sintió que se acercaba una gran fuerza, lo que causó una gran amenaza para él y lo envió directamente a volar. Ni siquiera tenía la habilidad de dar un revés, y cayó al suelo y perdió su habilidad para pelear. ¿Qué? Wankyu se sorprendió y no pudo evitar tragar. No podía creer que la fuerza de Kim Jun pudiera ser tan poderosa. ¿Es este el Pokémon más fuerte de Kirlia, Kim Jun? Un poco de amargura apareció en la esquina de la boca de Wankyu. Resultó que la última vez que Kim Jun peleó con él, no lanzó al Pokémon más fuerte y perdió. La velocidad de Kirlia era demasiado rápida. Bajo Teleport, Wankyu y los demás no tuvieron mucha resistencia. En menos de un minuto, había tres Pokémon que habían perdido su poder de combate en el suelo. Wankyu y los demás se quedaron allí desesperados. No fue porque no querían correr, sino que les dijeron que huyeran frente al Pokémon de tipo superpoder de tipo teletransportador. Es casi como si la frente estuviera sujeta. Kim, hermano Kim, nos equivocamos. Tengo ojos pero no conozco el monte Tai. Había una sonrisa repugnante en el rostro de Wankyu. Es aburrido. Kim Jun sacudió la cabeza, no odiaba a Wankyu, solo era un payaso. ¿Matar? Era demasiado problema, después de todo, su padre era el director de la segunda escuela intermedia. Matarlos en este lugar es difícil de garantizar la perfección. Después de todo, todavía se nota a Kim Jun, que entren a Pokémon en este lugar. Wankyu y los demás desaparecieron por completo cuando llegaron a este lugar, y fue fácil pensar en ello después de pensarlo un poco. Aunque no tienen evidencia, todavía es muy problemático ser el objetivo de una persona fuerte cuya fuerza está infinitamente cerca del nivel profesional. Kirlia, toma algunos de ellos y te pediremos una explicación. Kirlia sintió, motivada por el poder psíquico, los cuatro descubrieron que no podían controlar sus cuerpos en absoluto y flotaron directamente en el aire. Había una mirada de horror en sus ojos, y sabían que Kirlia estaba usando Sitchik para controlar sus acciones. Caminar. Kim Jun agitó su mano, Torchik y Fomantis estaban en la Pokéball, no quería que otros notaran su fuerza. Kim Jun, ¿qué estás haciendo? Wankyu y otros entraron en pánico, y Kim Jun simplemente ignoró sus palabras. No sirve de nada, en el camino, Kim Jun no tuvo miedo de hacer las cosas más grandes. Después de todo, eran Wankyu y los demás quienes querían matar gente, Kim Jun no tenía nada que temer. Al ver las acciones de Kim Jun, Wankyu entró en pánico. Las leyes de este mundo son muy estrictas. Si intentas matar, se te privará directamente de tus calificaciones de entrenador Pokémon y serás encarcelado. Kim Jun, lo siento, me equivoqué. Mientras estés dispuesto a dejarme ir, te prometo cualquier condición. No hay manera, no puede hacerlo, no quiere ir a la cárcel. Entonces contacta a tu padre. Si pudiera obtener el beneficio, Kim Jun nos molestaría en enviarlo a la cárcel, entonces Kim Jun no obtendría ningún beneficio. No puedes, está bien, me pondré en contacto contigo de inmediato. Cuando Wankyu pensó en su padre, no pudo evitar temblar, pero cuando vio los ojos de Kim Jun, pensó que debería ser más familiar. Después de todo, si su padre se enterara, como máximo sería regañado, pero si Kim Jun quisiera castigarlo, su vida estaría arruinada. Nobel Crack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Escuela secundaria Jian Cheng no. 2. Hoy es jueves y Wang Zeng organiza una reunión en la escuela. Esta reunión es muy importante para la escuela intermedia no. 2 y está relacionada con su mejora futura. En este momento, sonó el teléfono. Wang Xiao tomó el teléfono y lo miró. Era el número de teléfono de su hijo. Frunció el ceño ligeramente y colgó el teléfono. Pero justo cuando colgó el teléfono, el teléfono volvió a pensar. Wang Shue frunció el ceño, Wang Q generalmente no hace esto, ¿hay algún problema? De ninguna manera, él era solo un hijo, por lo que solo podía hablar por teléfono. Tan pronto como se conectó la llamada, escuchó la voz de su hijo. Papá, sálvame, sálvame. No quiero ir a la cárcel. ¿Salvarme? ¿Ir a la cárcel? Wang Shue se sintió un poco confundido en su cabeza, de qué se trataba todo esto. Cuéntame despacio lo que pasó. Wang Skull es digno de ser el líder de una escuela, y se estabilizó rápidamente, al menos en el lado positivo. Wang Q rápidamente contó el asunto. El rostro de Skull Wang estaba muy oscuro, y no había forma de que no pudiera estar oscuro. Si no fuera por la ocasión equivocada, habría querido regañar a la gente directamente. El rey no creía que hubiera nada de malo en llevar a la gente a matar. Él había hecho tal cosa antes. Pero Wang Q estaba equivocado y subestimó la fuerza de Kim Jun. Dale el teléfono a Kim Jun, hablaré con él. Kim Jun sonrió e indicó que no contestaría el teléfono, pero le pidió a Wang Q que le dijera sus condiciones. Wang Shue suspiró en su corazón porque su hijo no estaba perdido y que la brecha entre los dos lados era demasiado grande. Pensando en esto, también tomó este arabio en su corazón. Si no hubiera tenido la certeza absoluta, no le habría hecho nada a Kim Jun. Te prometo. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Kim Jun, sabía que la escuela del rey estaría de acuerdo. En cuanto a si la escuela volverá a hacerlo. Kim Jun creía que Wang Xiao era una persona inteligente y no haría tal cosa. ¡Anda tú! Kim Jun le indicó a Kirly a que los dejará ir, se dio la vuelta y se fue. En cuanto a Wang Q y otros, Kim Jun realmente los ignoró. Ni antes, ni ahora, y menos probablemente en el futuro. Después de esperar un rato, incluso a la escuela del rey, Kim Jun, no le importó. Esta es la confianza en sí mismo de Kim Jun, la confianza en sí mismo en su propia fuerza. Los siguientes días fueron tranquilos y nadie vino a molestar a Kim Jun. Cuando llegó el momento, Kim Jun saludó y se fue a casa satisfecho. Después de pasar una noche agradable con mis padres y mi hermana en casa, Kim Jun se despertó a la mañana siguiente. En el momento en que se levantó, Kim Jun abrió la tienda del sistema. Hace unos días, Kim Jun sangraba cada vez que abría esta tienda, porque no tenía recursos y no podía pagar los contenidos. Pero después de hoy, todo será diferente. El primer artículo en la tienda fue Locom, y Kim Jun lo quería mucho. Psíquico. Uno de los cuatro poderes de Pokémon, que puede despertar el psíquico del usuario después de su uso. El psíquico elemental puede usar la mente para mover objetos y teletransportarse distancias cortas. Advanced Shichik es capaz de teletransportarse a largas distancias, usar confusión para lanzar ataques e incluso puede usar future Shik de corta duración. Oferta especial novato por tiempo limitado, 3000 puntos. Psíquico, cuando intercambie esta habilidad, tendré la habilidad de protegerme. Hay cuatro grandes poderes en Pokémon, Shichik, Vibrant Power, Chaos Power y Wabegide Power. Shichik es bueno en Sabrina of Saffron City en el anime, mostrando la poderosa habilidad de Shichik. La interfaz del producto Shichik es Locom. Este es un producto que se actualizó hace unos días. Kim Jong-un usó directamente la capacidad de bloquear el elemento para bloquearlo, de modo que después de obtener esos recursos hoy, pueda usar psíquico. Cámbialo. Próximo artículo, cuando los ojos de Kim Jong-un vieron el siguiente elemento, había éxtasis en sus ojos. Resultó ser eso. La apariencia es una fruta esférica de color rojo anaranjado con un patrón en espiral en la parte superior, el tallo de la fruta es un extremo azul con un remolino y un extremo tiene forma de llama, y la epidermis está formada por numerosos pequeños patrones de frutas en espiral en forma de llama. Al ver esto, la figura de Fire Fistace no pudo evitar surgir en la mente de Kim Jong-un. Sí, esta cosa es fruta quemada. Fruta ardiente, modificado, la fruta ardiente del mundo de One Piece puede convertir cualquier parte del cuerpo en fuego, e incluso si el cuerpo es derrotado por un ataque físico puro, puede reconstruirse instantáneamente con llamas. La fruta debe modificarse para que sea adecuada para el mundo Pokémon, agregando la capacidad de fortalecer el movimiento tipo fuego y eliminando el miedo al agua de mar de la fruta del diablo. Oferta especial novato por tiempo limitado, 3000 puntos. Quema la fruta. La respiración de Kim Jong-un se volvió más rápida. Si Torchic pudiera obtener esta fruta ardiente, definitivamente se convertiría en un dios del fuego particularmente aterrador cuando ejerciera el poder de la fruta ardiente. 3000 puntos, esto debe ser canjeado. El corazón de Kim Jong-un no pudo evitar temblar, esta cosa es realmente adecuada para Torchic. Después de este periodo de entrenamiento, la fuerza de Torchic ha mejorado mucho, pero en comparación con Fomantis, que puede ingresar a la primera etapa del modo inmortal, y Kirlia, que tiene telequínesis, todavía hay una gran brecha. Pero si hay una fruta en llamas, la fuerza de Torchic también mejorará en gran medida en un corto periodo de tiempo. Semilla milagrosa. El precio es de 500 puntos, el poder de los Pokémon con este ítem se incrementa en un 20% al usar movimientos tipo hierba. El último elemento resultó ser una semilla milagrosa adecuada para Fomantis, Kim Jong-un no pudo evitar suspirar porque su suerte hoy era tan buena. En este caso, los tres accesorios Pokémon, y todos tienen poderes mágicos. Fue increíble. No puedo contener la sonrisa, hoy es un buen día. Si la fruta ardiente se generó ayer, Kim Jong-un estaría muy enredado, porque solo podía fijar un objeto. Con entusiasmo, Kim Jong-un llegó a la escuela. Hay muchas cosas sucediendo hoy. Además de tener una pelea de anillo en la escuela secundaria no. Tres para obtener recompensas, también iré al gimnasio para participar en otra pelea de anillo. Así es, esa pelea de anillo fue la condición de Kim Jong-un para dejar ir a Wang Kyu. La condición es que la escuela organice un ring match en el gimnasio este miércoles, y aquellos que finalmente puedan proteger el ring match recibirán millones en efectivo y recursos por valor de millones. Mi hora para el comienzo del juego es a las 2 pm, recién salido del ring match aquí. Wang Xiao tampoco entendió los pensamientos de Kim Jong-un, pero como Kim Jong-un le pidió que lo hiciera, solo pudo hacerlo. Que dejó que su hijo hiciera una estupidez. Antes de que Kim Jong-un ingresara a la escuela, muchas personas reconocían a Kim Jong-un, porque Kim Jong-un era el héroe de la escuela y el entrenador más fuerte de la escuela. Los fuertes son dignos de todo respeto. Kim Jong-un. Inumerables personas que vieron a Kim Jong-un saludaron a Kim Jong-un con una sonrisa, y Kim Jong-un respondió uno por uno. Cuando llegó a la clase, Kim Jong-un se vio inmediatamente rodeado de gente. Lu-o Kim, que estaba al lado de la esquina, tenía una expresión complicada. Había visto una escena así muchas veces, pero nunca había estado de un humor tan complicado como hoy. El Kim Jong-un anterior, sintió que podía superarlo, Kim Jong-un era un poco más fuerte que él. Pero ahora, sintió una gran brecha. Ni siquiera llegó a top 128, y Kim Jong-un obtuvo el primer lugar. La brecha entre los dos lados es demasiado grande, lo que hace que su corazón celoso y su corazón luchador desaparezcan. No sabe cómo se siente hacia Kim Jong-un ahora, parece tener un rastro de admiración. Kim Jong-un. Se ha acostumbrado durante mucho tiempo, y los estudiantes que lo rodean también están acostumbrados. Tenían curiosidad por saber qué diría Lu-o Kim sobre Taunt. Kim Jong-un, eres muy fuerte. Justo cuando todos pensaban que su próximo juego era si no perdiera contra ti, sus palabras cambiaron. No soy tu rival, y probablemente no lo seré en mi vida. Lu-o Kim se rió de sí mismo y todos quedaron un poco estupefactos. Kim Jong-un no pudo evitar quedarse atónito por un momento, sus oídos escucharon bien, ¿cómo podría esta persona inclinar la cabeza? Tu talento es realmente fuerte. Creo que es muy probable que te conviertas en una potencia de nivel elite, así que incluso si pierdo contra ti, estaré orgulloso de ello. ¿Vale la pena algo de lo que estar orgulloso? Kim Jong-un pensó en silencio en su corazón. Después de que Lu-o Kim terminó de hablar, salió corriendo del aula con la cara sonrojada. No sabía por qué dijo esto frente a tanta gente, solo tenía sentimientos y no lo pienses, no es ese sentimiento. Lo que le sucedió a Lu-o Kim fue solo un pequeño episodio. Su leiyan llegó pronto, y cuando vio a Kim Jong-un, su rostro estaba lleno de sonrisas. Le sonrió a Kim Jong-un y no dijo mucho, porque quería que todos participaran en la competencia de anillos. El ring match comenzó pronto. Las reglas son muy simples, es ver quién puede defender hasta el final. Kim Jong-un subió al escenario tan pronto como comenzó el juego. No es que Kim Jong-un quiera expresarse, sino que puede obtener puntos por cada batalla en esta arena. No sabe lo caro que es la leña, el arroz, el aceite y la sal. Kim Jong-un es una persona pobre, por lo que, naturalmente, no renunciará a estos puntos. Todos estaban muy emocionados cuando vieron a Kim Jong-un en el escenario y todos querían subir al escenario. No es que sientan que son el rival de Kim Jong-un, sino que sienten que si juegan contra Kim Jong-un, tendrán algo de que presumir en el futuro. Eran las personas que habían luchado contra Kim Jong-un. Al ver tanta gente, Kim Jong-un también mostró una mirada de sorpresa en sus ojos. Sintió que parecía subestimar su entusiasmo. El anillo ha comenzado. El primero que envió Kim Jong-un fue Torchic, e iba a entrenar más la habilidad de combate real de Torchic. Pokémon. Torchic. Atributo. Fuego. Habilidad. Aceleración. Fuerza. Principiante avanzado. Potencial. Alto potencial superior. Habilidades. Ember. Kick attack. Peck. Agility. Flamethrower. Shave. Y room block. Lanfort. Ahí es donde está la información de Torchic en este momento. Naval 6 aprendió 3. Capaz de moverse rápido afeitado. Un bloque de hierro que potencia su propia defensa. Los pies de Arashi son capaces de realizar ataques a corta distancia. En cooperación con las propias habilidades de Torchic, la capacidad de combate real sigue siendo muy fuerte. Que, Kim Shen en realidad convocó a Torchic. Este es el Pokémon de las tres familias imperiales. ¿Qué debo usar para luchar contra Kim Jong-un? El primer compañero de clase en subir al escenario tenía una sonrisa irónica en los ojos. Afortunadamente, se acercó para unirse a la diversión, sin querer pelear con Kim Jong-un. Sal, Rattata. Rattata, que no tiene el potencial para entrar en la corriente, solo tiene una fuerza y habilidad de nivel de entrada, y esa es Tacle. Cuando el árbitro vio que ambos lados habían convocado Pokémon, se anunció el partido. Kim Jong-un no mató a rival directamente, eso sería demasiado. Usó los pies de Rattata para derrotar a Rattata solo después de que dejó que Rattata usara Tacle lo suficiente. Usar Langea o Bajo Torchic con Test Condition en realidad tiene un efecto muy normal. De ninguna manera, quien hizo los pies de Torchic demasiado cortos, es difícil resaltar el efecto. Derrota a rival y obtén dos puntos. Los puntos también son muy pequeños, solo dos puntos. Pero si estos dos puntos se convierten en recursos, es un recurso que vale 20.000 monedas Pokémon, lo que equivale al salario de su padre durante más de medio año, lo cual es muy impresionante. Efectivamente, puntos. Una sonrisa apareció en la boca de Kim Jong-un. En este momento, deseaba que rival pudiera ser más. El juego continuaba y el árbitro seguía diciendo el siguiente. La fuerza de rival es demasiado débil y es básicamente una muerte instantánea. De ninguna manera, aunque la fuerza de Torchic es la más débil de los tres Pokémon de Kim Jong-un, en el tercero, me temo que solo el EB de Serena puede competir con Kim Jong-un. Al pensar en Serena, Kim Jong-un de repente pensó que no parecía haber visto a Serena en la escuela hoy y que no sabía qué le había pasado. Concurso de Rompchen. Los ojos de Serena son serios, y hay dos Pokémon a su lado, uno es EB y el otro es Fennekin. Después de medio mes, la fuerza de Kim Jong-un debe haber mejorado muy rápidamente. No puedo perder demasiado con Kim Jong-un, de lo contrario no seré digno de él. La idea de Serena es muy simple, le gusta Kim Jong-un, quiere seguir los pasos de Kim Jong-un, para que cuando Kim Jong-un esté en ese escenario en el futuro, pueda estar en el espejo. EB, Fennekin, hagamos lo mejor que podamos también. Lucha por el campeonato de este concurso. Kim Jong-un, yo soy el siguiente. No sé cuántas personas han jugado unos contra otros, pero los concursantes debajo del escenario hace tiempo que perdieron el entusiasmo. Al principio, pensaron que el Torchic de Kim Jong-un consumiría demasiado después de tantas batallas, y fueron derrotados accidentalmente por ellos. Pero estaban destinados a estar decepcionados. Torchic ha experimentado varios ejercicios de Kim Jong-un durante este tiempo y su resistencia ya es bastante buena. En una batalla tan pediátrica, Torchic es simplemente un calentamiento. Luo Kim salió. La fuerza de Luo Kim también ocupa un lugar destacado en la escuela, excepto Kim Jong-un y Serena, también puede clasificarse entre los cinco primeros. Dale. Kim Jong-un vio a Luo Kim y una leve sonrisa apareció en su rostro. Tienes que tener cuidado, mi fuerza ha mejorado mucho durante este tiempo. Luo Kim fue estimulado por Kim Jong-un. Durante este tiempo, fue muy serio y se dedicó al entrenamiento Pokémon. Sal, Makuita. El Makuita de Luo Kim es más fuerte que antes y sus ojos son mucho más duros. Se puede ver que Luo Kim no se ha aflojado durante este tiempo. La fuerza del intermedio de nivel de entrada, parece que el avance no está muy lejos. Dale. Los ojos de Luo Kim ardían con intención de luchar, sabía que esta era su última oportunidad de competir con Kim Jong-un a regañadientes, y Kim Jong-un lo aplastaría por completo en el futuro. Kim Jong-un asintió y sus ojos se volvieron un poco más serios. Dale. Empezar juego. El árbitro no siguió repitiendo las reglas del juego, al fin y al cabo se han jugado decenas de partidos. La fuerza de Makuita es realmente buena. Si Luo Kim tuviera esta fuerza hace más de 10 días, no sería un gran problema para llegar a los cuartos de final. Es una pena que la brecha entre Esti Fuerza y Torchic sea aún demasiado grande. Makuita usa el ataque tackle. Torchic resiste. Kim Jong-un no dejó que Torchic lo evitara, sino que se resistió directamente. La habilidad defensiva de Torchic ha mejorado mucho cuando entren a bloques de hierro, pero un ataque tackle no puede causar mucho daño a Torchic. Después de resistir, usa los pies de LAN para atacar. Makuita tackle estaba sobre Torchic y ni siquiera hizo que Torchic retrocediera un paso. Al ver esta escena, Luo Kim no pudo evitar abrir la boca. Fuera del escenario, vio la fuerza de Kim Jong-un Torchic. Pero esta idea y luchar contra Torchic en el escenario son dos cosas completamente diferentes. La brecha es demasiado grande. Torchic estiró sus cortas piernas y la imagen fue un poco divertida. Auge. Makuita solo sintió que una gran fuerza lo atacaba, y esta fuerza era simplemente irresistible, y lo pateó directamente. Muchita. Luo Kim abrió la boca y quiso decir algo, pero descubrió que todo lo que decía parecía demasiado pálido, la brecha entre él y Kim Jong-un era demasiado grande. Desesperadamente grande. Makuita pierde poder, Kim Jong-un gana. Derrota a rival y obtén 10 puntos. Los ojos de Kim Jong-un brillaron con sorpresa al escuchar esta información. Este Luro Kim es bueno, 10 puntos, vale 100,000 monedas Pokémon, realmente una buena persona. Cuando los estudiantes fuera del campo vieron el fracaso de Luro Kim tan rápido, entendieron cuán grande era la brecha entre ellos y Kim Jong-un. El ring continuó por un tiempo y nadie subió al escenario. Sin esperanza de ganar, su entusiasmo decayó bastante. ¿Alguien más vino a desafiar? El árbitro miró a su alrededor, pero nadie respondió. Como nadie ha desafiado, entonces esta vez el rey de Lei es Kim Jong-un. Todavía nadie. Aunque todavía hay algunas personas con buena fuerza que no han disparado, su fuerza es como mucho similar a la de Luro Kim. Luro Kim fue asesinado en segundos, para que no se avergonzaran. ¿Está bien, entonces esta vez es el rey de Lei, Kim Jong-un? Dios Kim. La escena estalló en cálidos aplausos. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Kim Jong-un. Sus puntos están llegando. Ahora hay una escuela de caballos para presentar un premio a Kim Jong-un. Apareció el anfitrión, era su Lei-jan con un vestido, algo hermoso e indescriptible. Kim Jong-un no pudo evitar perder la cabeza cuando vio la apariencia de su Lei-jan. Mucha gente está perdida. Detrás de la escuela había un Machamp, y Machamp sostenía una caja. Kim Jong-un Solaceon lo miró y vio el mensaje de Machamp en sus ojos, una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Este Machamp debería ser el Pokémon de la escuela de caballos. Pokémon. Machamp. Atributo. Lucha. Habilidad. Perseverancia. Cuando el Pokémon de esta habilidad está en una condición de estado que no sea morir, el ataque aumenta en un 50%, y el ataque que ignora la quemadura se convierte en el 50% de efecto original. Cuando el Pokémon de esta habilidad está congelado, úselo para eliminar los movimientos de condición de concurso congelado, el ataque no aumentará. Fuerza. Nivel profesional 1. Potencial. Alto potencial. Habilidades. Low Kick, Low Sweep, Vital Throw, Machamp, Focus Energy, Cross Chop, Double Chop, Bull Cut. Introducción. Puedes empujar una montaña con el poder de un solo brazo. Cuatro manos juntas pueden dar golpes extremadamente poderosos. La fuerza de la ocupación de primer orden y las habilidades dominadas mucho. La fuerza de este Machamp es muy fuerte, Kim Jong-un no es rival. La habilidad de Perseverancia también es una habilidad muy buena. Si no conoces la habilidad de Machamp, puedes ser golpeado fácilmente usando algunos movimientos con condición de estado. Se puede ver a partir de esto que la capacidad de ver los datos de Pokémon es realmente fuerte. Se pueden evitar muchos pozos. Kim Jong-un, felicidades por tu victoria, esta es tu recompensa. Machu-e miró el Torchip de Kim Jong-un con un toque de sorpresa en sus ojos. El talento de este Kim Jong-un es realmente fuerte, y solo tomó medio mes adquirir Torchip, y ha cultivado Torchip muy bien. Contando este Torchip, Kim Jong-un parece tener ya 3 Pokémon, cumpliendo con los requisitos mínimos para el Gin Challenge. Para comenzar un desafío de gimnasio, debes tener 3 Pokémon. También está el concurso de primavera de la escuela secundaria en Petalburg City, que también requiere 3 Pokémon para participar. Kim Jong-un ha llegado a tal nivel en menos de un mes desde que se convirtió en entrenador. La escuela de caballos espera con ansias la actuación de Kim Jong-un en la competencia de primavera de la escuela secundaria. Los estudiantes de secundaria solo pueden obtener Pokémon durante su último año de secundaria. El tiempo para adquirir Pokémon se divide en dos tandas. El primer lote de estudiantes que recibieron Pokémon el 1 de septiembre, la clase de cohetes de la escuela secundaria número 1 de Jiang Chen, fueron los beneficios del arduo trabajo de sus padres. Desde el nacimiento hasta el día en que obtienes Pokémon, debes pagar una tarifa alta todos los años para obtener Pokémon el 1. El segundo lote es el momento en que puedes obtener Pokémon pagando 10,000 monedas Pokémon cada año. El tiempo es el 8 de septiembre. El momento actual es el 4 de octubre, lo que significa que Kim Jong-un ha logrado sus logros actuales en menos de un mes desde que se convirtió en entrenador. Gracias, director. Kim Jong-un tomó la caja grande de Machamp y el sonido del levantamiento del sistema apareció en su mente. Obtenga cubos de energía primaria 50 cajas, obtenga un aumento de 100 veces. Active la opción de número alto, el anfitrión puede elegir una recompensa de las siguientes opciones. Recompensa 1, 250 cajas de cubos de energía intermedia. Recompensa 2, 12,5 cajas de bloques de energía avanzados. Obtenga la poción de mejora de ataque especial y obtenga un aumento de 100 veces. Consigue un nuevo artículo. Poción de ataque especial 100. Consigue Rouseberry 5, obtén un aumento de 100 veces. Docenas de piezas de información aparecieron instantáneamente en la pantalla. La música de Kim Jong-un floreció. El enfoque principal de Kim Jong-un estaba en la activación del bloqueo de energía, y pudo elegir por sí mismo. Parece que si compras una gran cantidad de cosas a la vez en el futuro, se estima que este tipo de recompensa también puede activarse. Sin dudarlo, Kim Jong-un eligió directamente 12,5 cajas de cubos de energía avanzada. Los cubos de energía intermedio son muy difíciles de obtener para otros, pero para Kim Jong-un, la dificultad es muy pequeña. Elijo la recompensa 2. Selección exitosa, felicitaciones al anfitrión por obtener 12,5 cajas de bloques de energía avanzados. 12,5 cajas de cubos de energía, lo que equivale a 150 cubos de energía avanzados, por valor de 30 millones de monedas Pokémon. Pensando en esto, el estado de ánimo de Kim Jong-un era muy bueno. Da la casualidad de que sus Pokémon han estado desnutridos por un tiempo, por lo que puede compensarlos. Si otros saben que Kim Jong-un ha usado tantos cubos de energía intermedia para los 3 Pokémon y todavía se sienten desnutridos, es posible que no puedan soportarlo. Kim Jong-un, aquí hay 2 cajas de cubos de energía intermedia, que son recursos restringidos y te pertenecen. Obtenga una caja de bloque de energía intermedia 2 y obtenga un aumento de 100 veces. Consigue accesorios nuevos. Cubos de energía avanzados 10 cajas. Kim Jong-un tomó 2 cajas de cubos de energía intermedia e inmediatamente obtuvo 10 cajas de cubos de energía avanzada, más las 12,5 cajas anteriores, eran directamente 22,5 cajas. Tantos bloques de energía, suficientes para usar durante mucho tiempo. Impresionante. Kim Jong-un reprimió el éxtasis en su corazón y las personas presentes no sabían que había recibido tantos beneficios. Si lo supiera, incluso la escuela de caballos estaría celosa. Hay una recompensa final. Mashiao sacó una tarjeta bancaria y se la dio a Kim Jong-un. Obtenga monedas Pokémon 100,000, obtenga un aumento de 100 veces. Consigue nuevos accesorios. Pokémon monedas 10 millones. Con decenas de millones de monedas Pokémon en la mano, puedes ir a ver la casa después del final del ring match de la tarde. Múdate con tus maletas y haz las cosas en unos días para vivir en una casa grande. Kim Jong-un tenía una idea en mente. Luego, Kim Jong-un se tomó una foto grupal con el director y otros, y dejó a Jian Chen no. Después de regresar a casa, Kim Jong-un no pudo soportarlo más e intercambió directamente los recursos por puntos. 160 millones en recursos, excepto 10 millones en efectivo y 22,5 cajas de cubos de energía avanzada, que equivalen a 64 millones de recursos, y el resto de Kim Jong-un se convierten en puntos. 9.600 puntos. Mirando los 9.600 puntos en la cuenta, Kim Jong-un estaba muy feliz. Increíble. Kim Jong-un no pudo evitar hacer un gesto. Intercambio, intercambio, todo intercambiado. Escuela secundaria, Jian Chen no uno. Aj, Jian Chen no. 2000 School está organizando una competencia de combate en el estadio. Si alguien puede defender con éxito el combate, obtendrá un millón en efectivo y recursos por valor de un millón. ¿Está interesado en participar? El hombre al frente del avión, que vestía un traje deportivo azul, le preguntó a Solaceon. Es aburrido, pero el bono no está mal. Solo sucede que el dinero está un poco apretado recientemente, por lo que no hay problema en participar. El hombre llamado Aj respondió. ¿Has oído? El estudiante de secundaria más fuerte de Jian Chen participó en la competencia de anillo de la escuela secundaria no. 3 de Jian Chen esta mañana y ganó el título de rey de la pelea. El tono del orador era sarcástico. Cuando la gente alrededor escuchó esto, había un toque de burla en sus ojos. ¿Kim Jong-un, el estudiante de secundaria más fuerte? Es realmente interesante, parece que no les importan en absoluto los miembros de nuestra clase de cohetes. Sí, he visto la fuerza de Kim Jong-un, y su fuerza es regular. Puede hacer una fortuna en el exterior, pero si llega a la clase Rockets, definitivamente estará en el fondo. Desafortunadamente, es su examen de ingreso conjunto de 6 escuelas, de lo contrario, dejaré que sus supuestos campeones ni siquiera entren entre los 16 primeros. A decir verdad, la escuela secundaria no. Uno de Jian Chen, especialmente los miembros de su clase de cohetes, estaban muy molestos con Kim Jong-un, pensando que Kim Jong-un les había robado el protagonismo. Entonces, vayamos a ver esta pelea de anillos, al menos no podemos permitir que otros se lleven a este rey, entonces el mundo exterior realmente puede menospreciar nuestra escuela secundaria. No. Uno de Jian Chen. Está bien, entonces echemos un vistazo y tomemos la recompensa de este rey ley. De todos modos, hay millones de efectivo y millones de recursos. No hay problema, pero si alguien lo consigue, el dinero, todos son iguales. Eso es todo. En sus bocas parece que el rey del Rin ya está en su bolsillo normal. Kim Jong-un, o el resto de la gente, no se consideraba normal en absoluto. Intercambio por fruta quemada. Intercambio por psíquico. Intercambio por semillas extrañas. Deduce 3.000 puntos, el canje es exitoso. Deduce 3.000 puntos, el canje es exitoso. El producto se está distribuyendo y se ha colocado en la mochila del sistema, verifíquelo el anfitrión. 9.600 puntos, 6.500 puntos desaparecieron en un instante, dejando solo 3.100 puntos. Kim Jong-un se sintió un poco angustiado cuando vio que los puntos que finalmente obtuvo se habían reducido a la mitad, pero Kim Jong-un no pudo evitar sentirse emocionado cuando pensó en el contenido de su mochila. ¿No es el dinero solo para gastar? ¿Por qué no te quedas con el dinero? Es difícil convertirse en un viejo avaro, como Glentai, que murió cuidando el dinero. Solo al convertir dinero rápidamente en poder de combate y mejorar la fuerza de Pokémon es eterno. Kim Jong-un llamó apresuradamente a la mochila y vio 3 artículos en silencio en la mochila. Kim Jong-un primero sacó la semilla milagrosa, una semilla de base verde con un toque de blanco. Tan pronto como se sacó esta semilla, Kim Jong-un pudo sentir el aliento de vida en su interior. Como se esperaba de algo que puede aumentar el poder de los movimientos de Grass-type en un 20%. Kim Jong-un suspiró y convocó a Fomantis. Sal, Fomantis. Hubo un destello de luz y apareció la figura de Fomantis. Todo. Tan pronto como apareció Fomantis, saltó a los brazos de Kim Jong-un y presionó su rostro con fuerza contra el cuerpo de Kim Jong-un. Fomantis, aquí hay un pequeño regalo para ti. Kim Jong-un entregó la semilla extraña a Fomantis, y tan pronto como apareció la semilla extraña, inmediatamente atrajo la atención de Fomantis. ¿Doduo? Había un toque de sorpresa y duda en la voz de Fomantis, lo que significaba, era esto realmente para mí. Ella no podía creerlo. Es para ti, tómalo, tienes que cuidarlo bien. Kim Jong-un tocó la cabeza de Fomantis, Fomantis mostró una sonrisa de placer, entrecerró los ojos y tomó la extraña semilla. Pokémon. Flash Fomantis. Atributo. Hierba. Habilidad. Cantar lo contrario. Fuerza. Principiante avanzado. Potencial. Necesidad de intermedio. Habilidades. X-Escisor. Sintesis. Grout. Leafage. Suncine Flame. Shave. Fingergun. Fire Mode. Fase 1. Objeto de transporte. Semilla extraña. También es un nivel avanzado de nivel de entrada, pero Torchic acaba de ingresar al nivel avanzado y Fomantis ya está a punto de abrirse paso. Según la conjetura de Kim Jong-un, se estima que llevará unos días alcanzar la fuerza máxima del nivel de entrada. Fomantis asintió muy seriamente y tomó en serio las palabras de Kim Jong-un. Buen chico, este es un cubo de energía para ti. Kim Jong-un sacó el bloque de energía avanzado de Grass-type y se preparó para complementar Fomantis con nutrientes. Dodoro. Fomantis sintió el aliento de los cubos de energía avanzados de Grass-type, y sus ojos de repente se enderezaron, y tuvo que quedarse. No esperaba recibir una comida tan deliciosa después de recibir un regalo tan bueno. El anfitrión es tan agradable. Pokémon es tan fácil de satisfacer, siempre que Kim Jong-un la trate bien, considerará a Kim Jong-un como la persona más importante y le dará todo a Kim Jong-un. Lo siguiente es lo de Torchic. Kim Jong-un sacó la fruta en llamas y la comisura de su boca se levantó ligeramente cuando miró la hermosa forma de la fruta en llamas. Torchic es una entusiasta. No sé cómo se ve cuando come esto. Kim Jong-un tenía un poco de curiosidad. La tienda solo canceló los efectos secundarios de la fruta del diablo, pero no mejoró su sabor. Kim Jong-un recordó que el sabor de la fruta del diablo era muy desagradable. Sal, Torchic. Al pensar en esto, Kim Jong-un no pudo evitar mostrar una sonrisa inquietante en su rostro. No. No. Tan pronto como Torchic salió, olió el aliento del bloque de energía avanzado y miró rápidamente, pero vio que era Fomantis comiendo solo y de repente se sintió infeliz. No. Torchic giró la cabeza hacia un lado, el significado era muy obvio, que estaba enojado y no podía ser persuadido. A menos que también me des un cubo de poder avanzado. Kim Jong-un no pudo evitar reírse cuando vio las payasadas de Torchic. Él era realmente un entusiasta. Torchic, tengo algo mejor para ti. Kim Jong-un transformó la fruta en llamas y apareció frente a Torchic. La apariencia es una fruta esférica de color rojo anaranjado con un patrón en espiral en la parte superior, el tallo de la fruta es un extremo azul con un remolino y un extremo tiene forma de llama, y la epidermis está formada por numerosos pequeños patrones de frutas en espiral en forma de llama. Se ve muy delicioso. Torchic giró la cabeza cuando vio esta forma, y sus ojos originalmente pequeños se entrecerraron con una sonrisa. El anfitrión es tan agradable. Kim Jong-un no sabía lo que estaba pensando Torchic, pero Kim Jong-un sabía que el corazón de Torchic se conmovió cuando vio la apariencia babeante de Torchic. Torchic, esta cosa es una especie de fruta del diablo, llamada fruta ardiente, después de comerla, puedes convertir cualquier parte de tu cuerpo en llamas, incluso si es derrotado por un poderoso ataque físico, tu cuerpo puede reagruparse. Esta fruta también puede mejorar enormemente la capacidad de ataque de tus llamas, convirtiéndote en un monarca de llamas. Los ojos de Torchic se iluminaron, pero el nombre del monarca de las llamas parecía un poco inadecuado para ella. Prefiere ser la reina de las llamas. No lo hagas. Torchic saltó de emoción, quería comer, quería comer. Es solo que el sabor de esta fruta puede no ser tan bueno como crees. Si la comes más tarde, no debes escupirla. Kim Jong-un se sintió incómodo y lo explicó de todos modos. Si Torchic piensa que el sabor es demasiado desagradable y vomita todo, es una pérdida de dinero. No. Torchic hizo una apariencia de nada, como si no tuviera miedo. Además, Torchic también es un control facial, esta fruta ardiente se ve tan bien, como puede ser desagradable. El pensamiento solo duró un corto tiempo en la mente de Torchic, y pronto su mente cambiaría dramáticamente. Entonces cómelo. Kim Jong-un también convocó a Kirlia para ver la obra. Después de que apareció Kirlia, miró con curiosidad a Torchic y al anfitrión hostil. Ella piensa que el maestro parece estar tratando de engañar a la gente ahora. Pero Kirlia no tiene pruebas. No. Torchic tomó una fruta ardiente similar a la de ella y comenzó a esperar. Pero cuando su pico de gallina tocó la fruta en llamas, su carita se congeló. Este sabor, porque es tan malo, es como picotear mierda normal. Inconscientemente, Torchic sintió náuseas. Torchic, esta cosa contiene una gran cantidad de poder, y me prometiste no desperdiciarlo. Kim Jong-un compensó el cuchillo. Al escuchar esto, Torchic inmediatamente miró a Kim Jong-un lastimosamente, con lágrimas en los ojos. No, esto debe comerse. Este es el precio a pagar por volverse más fuerte. La apariencia de Kim Jong-un era justa y severa en la superficie, pero casi se muere de risa en su corazón. A veces, enfrentar a tu propio Pokémon parece ser bastante bueno. No, Torchic no pudo evitarlo, y con una apariencia sin vida, mordió la bala y se comió la fruta en llamas. A mitad de camino, Fomantis y Kirlia se preguntaron por qué Torchic era así, ¿es realmente tan malo? Los dos Pokémon se acercaron a la fruta con curiosidad y la olieron, e inmediatamente supieron por qué Torchic estaba así. Apesta. Esto les recordó el sabor y, al mismo tiempo, también creó una idea en sus mentes de que lo que se ve bien no es necesariamente delicioso, porque es probable que sea solo superficial. Torchic realmente comió una fruta entera en llamas con lágrimas en los ojos. Después de comer, su estómago estaba muy lleno e hinchado, pero no sentía ninguna satisfacción, solo desesperación. Está bien, Torchic, siente tu propio poder, controla tu brazo y deja que se convierta en llamas. Una vez que Pokémon está terminado, aún debe apaciguarse, de lo contrario, la mente joven de Torchic puede verse afectada. ¿De nada? Torchic vio que el dueño no la despreciaba y la recogió, y su humor mejoró un poco. Sintió el olor a mierda por todo su cuerpo. Inténtalo. Este sabor es en realidad la ilusión de Torchic. La fruta del diablo es un cuerpo energético. Después de comerlo, la energía se transforma por completo, y es imposible dejar el sabor afuera. Torchic se preguntó cómo era posible esto, cómo podía convertir su brazo en llamas. Es solo que, dado que es lo que dijo el maestro, naturalmente quiere escuchar. Entonces inténtalo. Torchic empujó el poder de la fruta ardiente para correr sobre su brazo. Una escena que sorprendió a Torchic sucedió de repente, su brazo en realidad se convirtió en una llama, de un cuerpo sólido a un cuerpo elemental. Su brazo desapareció. Las comisuras de la boca de Kim Jong-un se elevaron, parecía que esta fruta ardiente era realmente útil. El siguiente paso es aprender a controlar el poder de esta fruta ardiente, y lo mejor es despertarla. En ese caso, la fuerza de Torchic cambiará cualitativamente. El despertar del poder de la fruta es demasiado difícil. Entre los piratas, solo hay unas pocas personas que han despertado la fruta hasta ahora, el carcelero de las cuatro frutas animales, doflamingo y caer. Parece que cuanto más fuerte es la energía de la fruta, más difícil es despertar. Por supuesto, Kim Jong-un no sabe nada de esto. Después de todo, los piratas aún no han terminado. No te preocupes, Torchic, este es el poder que realmente te dio. Y no olvidaré lo que te dije antes. Torchic asintió rápidamente, realmente se olvidó. El dueño parece decir que comer esta fruta puede tener poderes mágicos. Pero, ¿qué es el poder mágico? Mirando los grandes ojos de Torchic, Kim Jong-un admitió que era lindo. De ninguna manera, Kim Jong-un suspiró y solo pudo decirlo de nuevo. Esta fruta te permite convertir cualquier parte de tu cuerpo en llamas, e incluso si hay un ataque muy poderoso SmackDown en tu cuerpo, puedes usar el poder de esta fruta para convertir tu cuerpo en llamas para evitar el ataque. Kim Jong-un contó toda la información que sabía e iba a dejar que Torchic se familiarizara rápidamente con el poder de la quema de frutas. También hay un ring match por la tarde, tal vez haya algunos jugadores fuertes, solo para que Torchic se familiarice con este poder. Finalmente, psíquico. Kim Jong-un murmuró para sí mismo, luego sacó la tarjeta psíquica. La forma de usarlo es muy simple, siempre que la tarjeta se rompa, el poder interior se acumulará en Kim Jong-un, dándole a Kim Jong-un el poder psíquico. Kim Jong-un abrió la tarjeta y un poco de luz se derramó en el cuerpo de Kim Jong-un. Kim Jong-un sintió una sensación extraña en su cuerpo, su cerebro estaba muy claro y parecía que podía moverse con solo un poco de concentración. Artículo normal. ¿Es esto psíquico? Kim Jong-un extendió su mano y apuntó su mente a la almohada, y la almohada flotó lentamente. Kirlia tenía una mirada extraña cuando vio que Kim Jong-un tenía el mismo poder que ella. Chiru. Kirlia, yo también seré psíquica, por favor dame más consejos en el futuro. Era la primera vez que usaba Sichiki y me sentí muy bien. Kim Jong-un tenía una sonrisa en su rostro, su fuerza mental era mucho más fuerte que la de la gente común y su capacidad de aprendizaje también era muy rápida. Chiru. Una sonrisa apareció en el rostro de Kirlia, Teleport llegó al lado de Kim Jong-un, tomó la mano de Kim Jong-un y se preparó para guiar a Kim Jong-un a teletransportarse. Con la enseñanza del maestro, Kim Jong-un lo dominó más rápido. En menos de 10 minutos, Kim Jong-un pudo teletransportarse a medio metro. Kirlia, eso es todo por la práctica de hoy. Después de todo, acababa de dominar a Sichik, por lo que el cerebro de Kim Jong-un estaba un poco cansado. Prepárese para una pausa para el almuerzo. Y a las 3 en punto de la tarde, todavía hay un partido de anillo por jugar, pero hay 200 millones de recursos esperándolo, Kim Jong-un es imposible no hacerlo. ¿Qué pasa si hay concursantes de la escuela secundaria número 1 de Jiang Chen? Una luz fría brilló en los ojos de Kim Jong-un y nadie pudo evitar que se levantara rápidamente. Cuando termine esta arena, comenzaremos a viajar y tendremos un Yin Challenge. 3 de la tarde. Se acerca el ring match. Wan-Jue estaba parado en el ring sin expresión en su rostro, nadie sabía lo que estaba pensando. Wan-Kyu estaba en la caja, sintiéndose un poco deprimido. Nadie sabía que Kim Jong-un obligó a abrir esta pelea de anillo debido a él. Kim Jong-un, ¿por qué hizo esto? Aunque fue amenazado, Wan-Kyu no parecía tener mucho odio por Kim Jong-un. La razón principal fue que había visto los métodos de Kim Jong-un y la advertencia de su padre. Su padre le dijo, si vuelves a hacerle algo a Kim Jong-un, morirás solo. Wan-Kyu sabía que su padre estaba decepcionado con él. Kim Jong-un, ¿qué tipo de persona eres? ¿Apuntas a esos muchachos de la escuela secundaria no? ¿Uno de Jiang Chen por celebrar una pelea de anillo? Wan-Kyu murmuró para sí mismo, y luego sus ojos se emocionaron. Esos muchachos en la escuela secundaria Jiang Chen no. Uno tienen ojos por encima de la parte superior, y personalmente a Wan-Kyu no le agradan mucho. Espero que puedas reprimir a esos tipos, puede considerarse una represalia para mí. Wan-Kyu conoce su fuerza, y su fuerza es realmente buena, pero si se compara con esos pervertidos en la escuela secundaria número uno de Jiang Chen, es mucho peor. Se dice que hay Pokémon de nivel élite en la escuela secundaria no. 1. Kim Jong-un también llegó. Por los puntos, Kim Jong-un fue el primero en jugar. El impacto del partido del anillo matutino fue demasiado pequeño y la fuerza de esas personas era relativamente normal. Aunque Kim Jong-un luchó muchas veces, los puntos que pudo obtener no fueron muchos, y solo hubo 223 puntos cuando se contó por completo. En comparación con la ganancia de la mañana, este punto parece un poco menor. Mis posesiones actuales son 10 millones en efectivo, más de 20 cajas de bloques de energía avanzada y 3.323 puntos. Kim Jong-un miró el contenido de su mochila. Este recurso parecía mucho, pero si realmente se consumía, pronto desaparecería. El bloque de cristal de energía de nivel medio Kim Jong-un se ha vaciado. Kim Jong-un lo vació a propósito. Ya lo ha contado como recompensa por esta arena. Las recompensas de esta arena solo valen 2 millones para otros, pero para Kim Jong-un son 200 millones de recursos, una diferencia 100 veces mayor. Esta arena solo se puede ganar. Las llamas de la guerra ardían en los ojos de Kim Jong-un. El combate de anillo de la mañana fue solo un combate de calentamiento para Kim Jong-un, el verdadero desafío fue el combate de la tarde. Kim Jong-un estimó que después de que las personas en la escuela secundaria no uno se encontraran, definitivamente habría muchas personas que vendrían a Snippe Shot. Después de todo, si Snippe Shot no llega él mismo a Snippe Shot en tal arena, y después de ganar el primer lugar, significa que realmente es el estudiante de secundaria número 1 de Jian Cheng. Con su arrogancia, tal cosa no está absolutamente permitida. La verdad es similar a lo que pensaba Kim Jong-un. Kim Jong-un fue descubierto por la escuela secundaria Jian Cheng no. Uno después de jugar. Las pocas personas que se iban a llevar al rey del ring aún no habían llegado. Sintieron que eran miembros de la clase roquete y, naturalmente, tenían que ser los últimos en presionar el campo. Pero después de recibir la información de la clase ordinaria, vinieron uno tras otro. No querían que Kim Jong-un estuviera orgulloso del power trip en el ring. Escuela secundaria n.grados 3 de Jian Cheng, Kim Jong-un. Cuando llegó al ring, Kim Jong-un dijo en un tono natural. Eres de Kim Jong-un de la escuela secundaria no. 3. HMPH, quiero ver tu fuerza. Para Kim Jong-un, el llamado estudiante de secundaria no. No. 1 de Jian Cheng, muchas personas no están convencidas, especialmente las personas de la escuela secundaria no. 1. El chico que juega ahora es un chico de la clase regular de la escuela secundaria número 1 de Jian Cheng, y arrojó su Pokémon tan pronto como entró a la cancha. Sal, Poliwatt. Pokémon. Poliwatt. Atributo. Agua. Habilidad. Almacenamiento de agua, cuando es atacado por los movimientos de Butter Type, no recibirá daño, pero se recuperará. Fuerza. Principiante intermedio. Potencial. Potencial medio. Habilidades. Pistola de agua, haz de burbujas, disparo de barro. Introducción. Poliwatt. Pokémon Renacuajo. Su patrón de remolino de vientre es su característica. Kim Jong-un, un Pokémon intermedio de nivel de entrada, no pudo evitar suspirar cuando lo vio, como se esperaba de la escuela secundaria número 1 de Jian Cheng, y cualquiera que salga es un Pokémon intermedio de nivel de entrada. La escuela secundaria no. 1 de Jian Cheng es de hecho la escuela secundaria más fuerte de Jian Cheng, y todos los estudiantes destacados de las otras seis escuelas secundarias probablemente no sean tantos como la escuela secundaria no. 1. Según los indicadores, del no. 2 al no. 7. Cada escuela tiene sólo 60, 100 plazas para formadores. Y la mitad de toda la escuela en la escuela intermedia no. 1 pueden convertirse en capacitadores, y esta es la brecha. Sal, Torchic. En la sesión de la tarde, Kim Jong-un se estaba preparando para entrenar a Torchic para controlar la fruta en llamas, por lo que naturalmente convocó a Torchic directamente. Este es el llamado estudiante de secundaria número 1 de Jian Cheng. ¿Ni siquiera entiendes el llamado atributo? La comisura de la boca del estudiante de la escuela secundaria no. 1 mostró una mirada burlancia. Su Poliwag era el Pokémon de tipo agua, restringiendo perfectamente el Torchic de Kim Jong-un. Kim Jong-un no respondió a sus palabras, todo se explicó peleando. Cuando todos los Pokémon de un lado pierden su poder, el otro lado gana. Cada persona sólo puede subir al ring una vez y no puede continuar subiendo al escenario después del fracaso. Cuando la racha ganadora acumulada de una persona llega de 10 juegos, puede solicitar un descanso de media hora y luego continuar la batalla. Ahora el primer juego, empieza. Cuando la voz del árbitro cayó, un estudiante de secundaria inmediatamente lanzó un ataque. Poliwag usa la pistola de agua para atacar. Chirrido. Poliwag Brothers es muy buena, esta pistola de agua está en buenas condiciones. Lástima y Torchic usa el lanzallamas. Torchic escuchó la orden de Kim Jong-un sin dudarlo. Es sólo que cuando usa el lanzallamas, activa el poder de la fruta en llamas, de modo que el poder de la fruta en llamas rodea al lanzallamas y fortalece el poder del lanzallamas. La pistola de agua tiene una potencia de 40 y el efecto es excelente más el atributo es constante, lo que equivale a la potencia de 120, que sigue siendo sorprendente. Este Torchic en realidad puede conocer lanzallamas, que es un movimiento con un poder de 90. Desafortunadamente, parece haber algún problema con el coeficiente intelectual de Kim Jong-un. Incluso uso habilidades de tipo fuego en mi Poliwag. Incluso con la misma bonificación de atributo, sólo puede causar un poder de 67, 5. No es mi rival en absoluto. La confianza de un estudiante de secundaria. Es una pena que haya olvidado la brecha entre los dos lados, y el Torchic de Kim Jong-un lleva carbón. Con el poder de quemar fruta, este golpe es suficiente. La temperatura del lanzallamas es extremadamente alta y, después de golpear la pistola de agua, la evapora directamente. ¿Qué? Un estudiante de secundaria y la audiencia debajo del escenario quedaron estupefactos. Torchic de Kim Jong-un derrotó a Poliwag, y no estarían tan sorprendidos, pero Torchic de Kim Jong-un usó directamente el lanzallamas para vaporizar la pistola de agua, lo que superó por completo sus expectativas. ¿No es este tipo de fuego que restringe el agua? Así es, pero si la temperatura de la llama es lo suficientemente alta, también puede evaporar el agua. ¿Entonces eso significa que la brecha entre los dos lados es muy grande? Debería ir. No es necesario que esta persona siga hablando, el lanzallamas no sólo evaporó la pistola de agua, sino que también mató a Poliwag de un solo disparo, lo que hizo que Poliwag perdiera su capacidad de lucha. Un estudiante de secundaria cayó directamente en una lentitud. El próximo. Derrota a rival y obtén 30 puntos. Kim Jong-un dijo con calma, 30 puntos, más o menos. ¿Cómo es posible? Mi Poliwag es un Pokémon de tipo agua, un Torchic perfectamente contenido, ¿cómo pudiste matar a mi Poliwag directamente con un lanzallamas? Un estudiante de secundaria no podía creer el resultado y seguía sacudiendo la cabeza en el escenario. Kim Jong-un lo miró y sacudió levemente la cabeza, el futuro de esta persona es casi así y no puede soportar el golpe. Incluso si el talento es bueno y hay muchos recursos, el futuro es limitado. Próximo. Kim Jong-un nos molestó en responder, el enfrentamiento de Pokémon no se trataba sólo de atributo. Si ese es el caso, es mejor que atribuir directamente, y qué tipo de confrontación hay. Por supuesto, Kim Jong-un sabía que había golpeado al niño con más fuerza. Después de todo, él y la otra parte tenían la misma edad y mató a la otra parte en segundos. ¡Qué vergüenza, déjame ir! Otro estudiante de la escuela secundaria no. Uno subió al escenario y su rostro no era muy atractivo. Kim Jong-un mayor. Un estudiante de secundaria originalmente quería refutar, pero después de ver la figura de la otra parte, su rostro se puso pálido. Quítate del camino, no salgas a la calle para avergonzarte si tu fuerza no es tan buena como la de los demás. Kim Jong-un resopló con frialdad, atributo inverso. Es sólo que la brecha entre los dos lados es demasiado grande. Yoyi, un poco de amargura apareció en la comisura de la boca de un estudiante de secundaria y luego salió corriendo del escenario. Pensó para sí mismo mientras bajaba. Kim Jong-un mayor, debo tomar represalias. Resultó que Kim Jong-un subió al escenario y llegó muy rápido. Wang Kyu estaba muy feliz de ver a Kim Jong-un matar a un estudiante de secundaria tan fácilmente. Pero sabía que aunque la fuerza del primer estudiante de secundaria no era mala, no era mala. Si estuviera en el quinto lugar en su segunda escuela secundaria, fácilmente podría derrotar al oponente. Pero este Kim Jong-un frente a él era diferente. Es un estudiante de la clase de cohetes y es relativamente fuerte en la clase de cohetes. Una vez jugó contra Kim Jong-un y ganó ese juego, pero fue muy difícil de ganar. La razón por la que ganó no fue porque fuera más fuerte que el oponente, sino por la moderación de atribute. El Pokémon de Kim Jong-un también es Pokémon de tipo agua, Warthorble, una de las tres familias reales. Su Ibisaur es de tipo hierba más veneno, que puede contener a Warthorble. Bajo tal restricción, casi pierde ante el oponente, lo que muestra la fuerza del oponente. No es bueno. Kim Jong-un acaba de llegar aquí. Espero que Kim Jong-un pueda dejar que Fomantis actúe. Por supuesto, Wan-kyu no pensó que Kim Jong-un perdería. La fuerza de Kim Jong-un definitivamente estaba por encima de Jin-yuan, y tenía absoluta confianza en Jin-yuan. Lo que preocupaba a Wan-kyu era que Jin-yuan llegara al poder en la segunda ronda, quien sabía quien vendría después. Escuela secundaria número 1 de Jian Chen, Jin-yuan. Jin-yuan es muy Power Trip. Como miembro de la clase Rockets, estuvo acostumbrado a Power Trip durante un tiempo. Dale. Frente a una persona así con las fosas nasales al revés, Kim Jong-un era demasiado perezoso para prestar atención. Ante este tipo de persona, es bueno simplemente pisarlo directamente, esa es la mejor manera de lidiar con eso. Está bien, pero ¿no quieres un Pokémon? Recuerdo que tenías un Fomantis. Jin-yuan estaba preocupado por perder ante Wan-kyu la última vez. Escuchó que Fomantis de Kim Jong-un derrotó a Ibisaur de Wan-kyu, por lo que estaba listo para derrotar a Fomantis para demostrar su fuerza. Después de todo, su fuerza ha mejorado mucho estos días. Muchas tonterías. Kim Jong-un miró al árbitro y le indicó que se diera prisa y anunciara el comienzo. Tu yi está bien, haré que te arrepientas, sal, Warthorgle. Pokémon. Warthorgle. Atributo. Agua. Habilidad. Contracorriente. Cuando la condición de la competencia es inferior a un tercio, el poder del movimiento de tipo agua aumenta 1,5 veces. Fuerza. Pico de entrada. Potencial. Alto potencial. Habilidades. Tackle. Pistola de agua. Retirada. Pulso de agua. Giro rápido. Introducción. Warthorgle. Pokémon Tortuga. Una evolución de Skirgle. La cola peluda se considera un símbolo de longevidad. La fuerza del pico de nivel de entrada hizo que los ojos de Kim Jong-un se estrecharan. Parecía que esta batalla era una dura batalla para Torchic. Pero esto es exactamente lo que quería Kim Jong-un. Siempre ha sido el tipo de juego de muerte instantánea. Aunque puede obtener más puntos, no ayuda mucho al crecimiento de Torchic. Kim Jong-un prefiere batallas igualadas. 10 segundos después del juego, identifica a tu Pokémon. El árbitro miró a Kim Jong-un y le dijo esto principalmente a Kim Jong-un. Torchic de Kim Jong-un es una fuerza de alto nivel de nivel de entrada, y es casi imposible para él derrotar a Warthorgle del tipo de agua contra el atributo. Empezar juego. Justo cuando todos pensaban que Kim Jong-un reemplazaría a Pokémon, Kim Jong-un no lo reemplazó, sino que continuó usando Torchic, lo que los desconcertó mucho. ¿Podría ser que Kim Jong-un piense que su Fomantis no es el rival de Warthorgle? ¿Quiere usar Torchic para consumirlo antes de pelear? Debe ser así, de lo contrario no puedo pensar por qué Kim Jong-un hizo esto. Esta es su suposición, pero solo Wan-kyu y otros saben que Kim Jong-un no cree que su Fomantis no sea el rival de Warthorgle. ¿Podría ser que Kim Jong-un piense que su Torchic puede vencer al rival? Imposible. Pensando en esta respuesta, Wan-kyu no pudo evitar negar con la cabeza. Sintió que esta respuesta era demasiado exagerada y debería ser imposible. Comienza el juego. Kim Jong-un se rió cuando vio que Kim Jong-un en realidad planeaba usar Torchic para luchar contra su Warthorgle. Bien bien, muy bien, Kim Jong-un, me has enojado con éxito. Haré que te arrepientas. Warthorgle, usa la pistola de agua. La pistola de agua de nivel de entrada es completamente diferente de la pistola de agua Poliwar anterior. Cuando salió la pistola de agua, nadie pensó que Torchic de Kim Jong-un se atrevía a usar el lanzallamas para contraatacar nuevamente. Torchic, lanzallamas. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Kim Jong-un. La desventaja de quemar la fruta es que se apagará cuando encuentre agua. Pero esto también requiere la fuerza del agua, no solo una pistola de agua casual puede extinguir la llama ardiente. ¿Se trata de repetir el viejo truco? Todos no entendieron dónde estaba la confianza de Kim Jong-un. El lanzallamas y la pistola de agua chocaron entre sí, y la colisión de agua y fuego trajo innumerables humos, y la neblina de agua llenó el aire. ¿Está bloqueado? El Torchic de Kim Jong-un es realmente bien educado y puede liberar una llama tan aterradora. Tan fuerte. El choque de lanzallamas y pistola de agua aún no ha terminado, luciendo igualados desde el perímetro. ¿Cómo es esto posible? Kim Jong-un frunció el ceño, este resultado fue algo inaceptable para él. ¿Su Bartord le es más alto que el reino de Torchic en el reino, o es una restricción de atributo, pero en tal situación está igualado? Esto dificultó que el orgulloso él lo aceptara. ¿Igualmente poderoso? Una sonrisa apareció en la boca de Kim Jong-un. Torchic, aumenta el poder. No. En la colisión de agua y fuego, el control de Torchic sobre la fruta en llamas se profundiza constantemente. Ella está sintiendo la temperatura del agua. Torchic estalló de nuevo cuando escuchó las palabras de Kim Jong-un. Si alguien nota las manos de Torchic en este momento, encontrará que las manos de Torchic se han convertido en llamas. Torchic ha podido controlar ligeramente el poder de la fruta ardiente. Las manos se convirtieron en llamas, absorbieron el poder del aire y las juntaron en el lanzallamas, suprimiendo inmediatamente la pistola de agua y golpeando a Bartordle en la dirección visible a simple vista. No es bueno. Bartordle aumenta el poder de la pistola de agua y usa la pistola de agua con toda su fuerza. No, es muy tarde. Bartordle usa rapid spin. Kim Jong-un es digno de ser miembro de la clase de cohetes. Respondió muy rápido. Después de descubrir que la pistola de agua era inútil, rápidamente pensó en una forma de lidiar con ella, usando rapid spin. Además de atacar, rapid spin también se puede usar para defender y escapar de algunos ataques, y el efecto sigue siendo muy bueno. Al menos, el lanzallamas de Torchic no parece haber hecho mucho daño a Bartordle a primera vista. ¿Giro rápido? Es una buena idea, pero ¿realmente crees que este es el final? Torchic no te detengas, sigue usando Flametrover, modo completo. Kim Jong-un, ¿qué está haciendo? ¿Podría ser que él va a cocinar el Bartordle? No, es difícil salir de esta acción con Bartordle en rapid spin con tanto calor. Kim Jong-un también descubrió este problema. Estaba orgulloso de su ingenio, pero pronto pagó por este movimiento nuevamente. Maldición, ¿cómo puede ese Torchic rociar el lanzallamas durante tanto tiempo? No es científico en absoluto. No importa cuánto se quejó Kim Jong-un, fue inútil, la derrota estaba lista. Si hubiera cambiado su forma de pelear al principio, quizás no hubiera perdido tan rápido. Lástima que no hay si... Cuando el lanzallamas golpeó el caparazón de la tortuga, la temperatura abrasadora hizo que Kim Jong-un admitiera la derrota de inmediato. Árbitro, admito la derrota. Derrota a rival y obtén 100 puntos. Inmediatamente, se obtuvieron 100 puntos y la sonrisa de Kim Jong-un se volvió brillante. Torchic, puedes parar ahora. La pelea fue bastante buena, no solo obteniendo 100 puntos, sino también profundizando la comprensión de Torchic sobre la fruta quemada. Próximo. Kim Jong-un continuó hablando con calma. Al ver la gran fuerza de Kim Jong-un Torchic, nadie pudo luchar por un tiempo. De ninguna manera, Torchic de Kim Jong-un mostró una fuerza asombrosa. Aunque es solo un nivel avanzado de nivel de entrada, Warthorble, que es de nivel de entrada, no es un rival en absoluto a sus ojos. Este Torchic debería pertenecerme. Wan-kyu no pudo evitar envidiar al todopoderoso Torchic. Lástima. Pero incluso si me dan este Torchic, no debería tener un Torchic tan feroz en Breeder. Wan-kyu suspiró, esto básicamente eliminó el odio por Kim Jong-un y lo convirtió en una profunda adoración. Este es el verdadero entrenador, es muy probable que Kim Jong-un gane el último rey del ringo y... Kim Jong-un escaneó a la audiencia, especialmente a las personas con el uniforme escolar de la escuela secundaria no. 1. Esto hizo que aquellos que usaban los uniformes escolares de la escuela secundaria no. 1. Estuvieran ansiosos por quitarse los uniformes escolares que generalmente les daban gloria. Por lo general, los adultos o compañeros lanzarán miradas de envidia cuando vean que están usando el uniforme escolar de la escuela secundaria no. 1. Pero hoy, sienten pena por el vestido. 2. Kim Jong-un, eres arrogante, yo me ocuparé de ti. Yo voy. Bajo los ojos de Kim Jong-un, aparecieron varios guerreros. Es una lástima que sus resultados no cambiaron debido a su valentía, y todos perdieron. 2. Racha ganadora de 3 juegos, 3. Racha ganadora de 5 juegos, 3. Racha ganadora de 10 juegos, Kim Jong-un ganó la racha ganadora de 10 juegos con tanta facilidad, casi sin dificultad. Cada partido fue ganado por los Pokémon de los primeros estudiantes de secundaria. No importa cual sea el Pokémon de rival, el Pokémon de Kim Jong-un siempre tendrá solo uno, y ese es Torchic. Es demasiado fuerte, no es que podamos ser God of War en absoluto, a menos que lleguen los 10 mejores muchachos en la clase Rocket. La fuerza de Kim Jong-un estaba profundamente arraigada en los corazones de la gente, sacudiendo su confianza. ¿Top 10? No creo que ni siquiera los 10 mejores puedan jugar contra Kim Jong-un. Supongo que solo los 5 mejores tendrán esperanza. No era que no hubiera otros miembros de la clase Rocket, pero todos apreciaban sus plumas. Sin la certeza de la victoria, no atacarían a Kim Jong-un. Ahora no hacen ningún movimiento, a lo sumo dicen que no hay nadie, y se burlan. En ese momento todavía podían tomar represalias porque no estaban allí. Pero si hacen un movimiento y no han ganado, entonces están realmente avergonzados. Aj, ¿vamos a disparar? Espera, ese tipo Shiu está aquí. Aj tiene una mirada solemne en sus ojos, Torchic de Kim Jong-un tiene la confianza para ganar. Pero sabía que Kim Jong-un también tenía un Fomantis más fuerte. Ese Fomantis, no sabía lo fuerte que era. Hace más de medio mes, Fomantis derrotó a Wankyu. ¿Quién sabe qué tan fuerte se ha vuelto Fomantis después de más de medio mes? Él no quiere perder. Shiu se fue hace 3 días. Parece que estaba de mal humor porque perdió contra Mai, así que salió a practicar. Mayo. Cuando escucharon el nombre de Mai, había una pizca de miedo en sus ojos. Es cierto que la fuerza de esta chica es demasiado fuerte, tan fuerte que están un poco desesperados. Shiu no está aquí, aj, eres el más fuerte entre nosotros. Aj frunció el ceño. Era el tercer clasificado en la clase de cohetes, y su fuerza estaba infinitamente cerca del nivel de élite. Esperen a que ustedes dos suban y prueben su Fomantis, de lo contrario no estoy seguro de que gane. Es bueno. De ninguna manera, si no vinieron, está bien. Pero ahora que están aquí, y tanta gente se ha reunido, si todavía se van desesperados, ¿qué pensarán de ellos los estudiantes de la escuela secundaria? No. 1. En este momento, todos lamentaron porque llegaron a codiciar estos 2 millones de recursos. Con sus familias, aunque estos 2 millones de recursos son muchos, no son tan importantes. Básicamente, su consumo mensual es este número. Déjame hacerlo. Es Tianqi, y él también está aquí. Es el octavo jugador clasificado en la clase de los Rockets. Con él en la cancha, debería ser estable esta vez. Tianqi jugó, Kim Yun todavía no reemplazó a Torchic y Torchic todavía jugó. Tianqi es muy fuerte. Su Pokémon es un Drapión, lo que causó muchos problemas a Torchic, pero Kim Yun derrotó a rival con tácticas fuertes y ganó el juego. Este juego obtuvo 150 puntos. El número de espectadores va en aumento. En este momento, para la escuela secundaria no. 1. Ya existe la sensación de que es difícil montar a caballo. Fengen, tú eres el siguiente. Wingscar es sexto, y su Pokémon es Arcanine. Próximo. Su Arcanine era muy fuerte y casi derrotó a Torchic. Desafortunadamente, en un momento crítico, Torchic estalló con una fuerza asombrosa, derrotó a Arcanine con heridas graves y volvió a ganar. La actuación de Torchic fue increíble, mostrando una voluntad asombrosa que conmovió a innumerables personas. La cara de Ag era aún más fea. Si hubiera sabido que resultaría así, debería haber disparado antes. Es realmente problemático, ¿cómo puede este Torchic ser tan fuerte? One Man, este Torchic lo resuelves tú. Ag tiene una cara oscura, no puede hacerlo en este momento, es considerado la persona más fuerte de la clase Rockets en Jiang Chen, si toma acción contra un Torchic que básicamente no tiene contest condition, incluso si gana, es serán muy interesante. Dámelo. One Man es el hombre al frente del avión. Ocupa el cuarto lugar en la clase de los Rockets y es más débil que Ag. Sus ojos eran dignos, la fuerza de Kim Jun era muy fuerte, incluso más fuerte que él. Pero y que, este Kim Jun no debería ser Taunt y los demás, y mucho menos los Rockets. One Man subió al escenario. La audiencia debajo del ring vio a One Man subir al escenario, ya no tan sorprendido como antes. Ellos solo piensan, los miembros de la clase de cohetes en esta escuela secundaria son tan desvergonzados. Es desvergonzado incluso jugar una batalla de ruedas, incluso si no pueden vencer a Kim Jun. Es realmente desvergonzado, espero que Kim Jun pueda ganar y Torchic pueda vencer a rival. Si Torchic puede derrotar a rival, estoy dispuesto a darle la película educativa de larga data de Last Resort a Kim Jun de forma gratuita. ¿Película educativa? Da un paso para hablar. El estilo original de pintura era decir que Kim Jun estaba animando, pero debido a las palabras de esta persona, el estilo de pintura cambió instantáneamente, lo que hizo que el personal se sintiera sin palabras cuando lo escucharon. Kim Jun, vamos. ¿Vas a seguir usando Torchic o vas a enviar a tus Fomantis? Tu Torchic es muy fuerte. Si no fuera por esta situación, también me gustaría luchar contra ella con todas mis fuerzas. Desafortunadamente, el Torchic bajo esta condición de concurso no es mi rival. One Man dijo mucho, Kim Jun frunció el ceño ligeramente. Si quieres pelear, peleemos. Kim Jun no sentía mucho por el comportamiento de la escuela secundaria, no. Uno. Solo quería terminar la pelea temprano ahora. Es bueno. Si ese es el caso, entonces vamos, sal, Kuning Tengu. Pokémon. Tengu astuto. Atributo. Hierba más maldad. Habilidad. Clorofila. En un día soleado o en un clima soleado, la capacidad de velocidad se duplica. Fuerza. Pico de entrada. Potencial. Alto potencial. Habilidades. Leaf Tornado. Summidei. Razor Leaf. Aircuter. Payback. Sintesis. Tackle. Introducción. Shiftry. Pokémon malvado. Las hojas enormes pueden azotar huracanes con velocidades de hasta 30 m barra S. Torbellino todo. Kim Jun entrecerró los ojos ligeramente cuando vio el mensaje del tortuoso Tengu. En realidad tiene la capacidad de cambiar el clima. El equipo meteorológico es muy popular en este mundo. Por supuesto, en la competencia de bajo nivel de Kim Jun, todos básicamente solo tienen uno o dos Pokémon, y no pueden formar un equipo meteorológico. En este momento, básicamente eligen un Pokémon que está atacando, principalmente en función de la fuerza individual. Básicamente, mientras te conviertas en un entrenador de élite, comenzarás a formar tu propio equipo. Antes de esto, es casi lo mismo. Un verdadero duelo de seis Pokémon, eso es solo un duelo entre entrenadores de nivel profesional. Por lo tanto, en el mundo Pokémon, muchas personas dicen que solo convertirse en un entrenador de nivel profesional puede considerarse entrenador. Los entrenadores que no se han convertido en entrenadores de nivel profesional son todos entrenadores de nivel amateur. Las habilidades en las que es bueno son muy buenas, y es un oponente duro. ¿Torchik, sigue siendo capaz de pelear? Kim Jun puede sentir que la condición de concurso actual de Torchik no es muy buena. Pero Torchik todavía quería insistir, Kim Jun la dejó continuar la lucha. No. Torchik asintió, su condición de concurso actual no era buena, pero aún podía luchar. Y se sentía como si estuviera al borde de un gran avance, tal vez pronto. Está bien, entonces ten cuidado. Los ojos de Kim Jun estaban un poco preocupados y angustiados. Comienza la batalla. Kuning Tengu usa Sunnidei. El efecto de juego de Sunnidei es que el sol se vuelve más fuerte en cinco turnos, lo que aumenta el poder de los movimientos de Fire Type. El poder de los movimientos de Butter Type se reduce. El poder del tipo Fuego aumenta 1,5 veces, y los movimientos del tipo Agua aumentan 0,5 veces. Lógicamente, Kuning Tengu no debería usar el de Sunnidei, después de todo, Torchik es un Pokémon de tipo Fuego. Es solo que la condición de concurso actual de Torchik no es muy buena. Además de la razón de la propia habilidad de Kuning Tengu, One Man aún decidió usar la habilidad Sunnidei. Quería vencer a Torchik a toda velocidad. Por supuesto, One Man no podía soñar que Kim Jun, la habilidad de Torchik, era la aceleración, y mejoraría continuamente su velocidad con el tiempo. La velocidad actual de Torchik ha aumentado hasta el punto en que es bastante aterrador, la razón por la que Kim Jun no está expuesta es porque rival no ha llegado al punto en el que está expuesta. ¿Día soleado? Kim Jun miró hacia el cielo, Yang Wan se hizo más fuerte, aunque solo para esta región local. Torchik sintió el sol abrasador, y la condición de concurso cansada se recuperó un poco, un poco. Kuning Tengu usa la hoja de afeitar. La forma de luchar de One Man es en realidad derrotar a Torchik rápidamente y no darle a Torchik la oportunidad de recuperarse. Este planteamiento también va dirigido al actual Torchik. Si la condición de concurso de Torchik es muy buena, nunca tomará este enfoque. Al usar Razor Leaz, Kuning Tengu siguió acercándose a Torchik, y estaba listo para usar las habilidades de Payback para darle a Torchik un golpe fatal. Torchik usa los pies de Lan. Torchik escuchó las palabras y se movió un poco más lento. Después de todo, su condición de concurso actual no es muy buena. La razón por la que Kuning Tengu no permite que Blasiken use el lanzallamas es porque el Kuning Tengu es demasiado flexible, con el doble de velocidad bajo su midei, es difícil de golpear y es fácil de ser atacado por Kuning Tengu a corta distancia debido a la vez que usó lanzallamas. En este momento, Lan Giao es la mejor opción. Es inútil. Abordar. Cuando Lan Giao pateó la hoja afilada, el Kuning Tengu se estrelló contra ella. Los movimientos de Torchik no fueron lentos, Lan volvió a patear y Torchik retrocedió cinco o seis pasos antes de detenerse. La condición de concurso de Kuning Tengu estaba bien, pero se detuvo en el lugar y continuó atacando. Torchik va a perder. Al ver esta escena, innumerables personas sienten lástima por Torchik. Torchik perderá, no por la falta de fuerza de Torchik, sino por el uso desvergonzado de la rueda. Tórkiko. Kim Yun tenía una mirada preocupada en sus ojos. Pero en ese momento, la luz de la evolución apareció de repente en el cuerpo de Torchik. Cuando vio esta luz, One Man se quedó estupefacto. Una de las personas estaba estupefacta. Toda la audiencia quedó estupefacta. Los ojos de Kim Yun se abrieron. ¿Eso también está bien? Torchik también tiene una carta de triunfo, que es exponer la capacidad de acelerar, de modo que con tres veces la velocidad, todavía hay una fuerza de combate. Lo que Kim Yun no esperaba era que Torchik evolucionara en un momento tan crítico. Una sonrisa irónica apareció en la esquina de la boca de One Man, Torchik evolucionó y parecía que la batalla detrás de él era peligrosa. Cuando Pokémon evolucionó, había una convención que todos los entrenadores debían cumplir. No importa lo que estés haciendo en el acto, no puedes atacar a un Pokémon en evolución. Debido a que Pokémon es muy peligroso cuando evoluciona, si hay una fuerza externa, es fácil cometer errores en la evolución. El precio de los errores evolutivos, que van desde lesiones graves, será perder para siempre la oportunidad de evolucionar. Si es grave, se considerará como la muerte y explotará en el acto. Así que One Man dejó de atacar y observó tontamente la evolución de Torchik. Torchik evolucionó. Las pupilas de Aj se encogieron repentinamente, ¿cómo podrían incluso los cielos favorecer tanto a Kim Yun? Si el Pokémon de One Man no hubiera sido un Kuning Tengu y no hubiera usado Sunnidei, tal vez el final hubiera sido completamente diferente. La fuerza de One Man es muy fuerte, incluso si quiere ganar, no es tan fácil. Lo único que duele es que el primer atributo del astuto Tengu es tipo hierba, por lo que estará restringido cuando se trate de Torchik. ¿Cómo puede ser esto? Una amargura apareció en la comisura de la boca de Aj. La luz se disipó lentamente, Torchik, no, hay que decir que la figura de Combusken apareció frente a todos. El cuerpo de Combusken se compone principalmente de olivino y naranja. Tiene garras muy aciladas. Por supuesto, Combusken no se ve tan lindo como Torchik, y se ve un poco peor, pero es innegable la fuerza de Combusken. Torchik evolucionó con éxito a Combusken. Aprende una nueva habilidad. Patada doble. Timbre. Durante el proceso evolutivo, el potencial de Combusken ha cambiado y se ha actualizado con éxito al mejor potencial primario. Aprende una nueva habilidad en el proceso de mejora potencial. Blaze Kick. Pokémon. Combusken. Atributo. Fuego más lucha. Habilidad. Aceleración. Fuerza. Pico de entrada. Potencial. Excelente potencial primario. Habilidades. Ember. Kick Attack. Peck. Agility. Flamethrower. Shave. Iron Nohget. Lanfot. Double Kick. Blaze Kick. Introducción. Combusken. El Pokémon tipo Pollito. La evolución de Torchik. Puede patear 10 veces en 1 segundo. Es un Pokémon con un fuerte instinto de lucha que seguirá luchando hasta que el oponente se dé por vencido. Con una altura de poco más de un metro, es más alto que el Combusken de normal. King Yun miró al Combusken evolucionado con un toque de sorpresa en sus ojos. Inesperadamente, Combusken fue el primero en elevar su fuerza hasta el pico de la entrada y lograr adelantamientos en las curvas. Buen trabajo, Combusken. El potencial de Combusken también se ha mejorado al nivel más alto y también ha aprendido dos habilidades. Estas dos habilidades están relacionadas con los pies, King Yun sospecha que pueden estar relacionadas con los pies de Lan. Si estas dos habilidades se combinan con Lan Hiao, deberían poder ejercer una fuerza más poderosa. Después de la evolución, la condición de concurso de Combusken no ha resucitado con la condición de concurso completa, pero ha recuperado la mayor parte y su fuerza es mucho más fuerte que la condición de concurso de Torchic anterior. Es problemático. Un poco de amargura apareció en la boca de Wang Man. Todavía tenía cierta confianza para enfrentarse a Torchic, que estaba lleno de contest condition, pero frente a Combusken, sintió que ya no debería ser rival. Sin embargo, no nos rendiremos fácilmente, el Kuning Tengu. Al mismo tiempo, una intención de guerra brilló en los ojos de Wang Man, y la intención de guerra estaba ardiendo. Como miembro de la clase de cohetes en la escuela secundaria no. Uno, naturalmente tiene su arrogancia. Antes, debido a que sentía que la batalla de ruedas era un poco aburrida, no mostró mucha fuerza. Pero en este momento, solo quería vencer a Combusken y todo lo que tenía por delante. Astucia. El astuto Tengu sintió el cambio en la mentalidad del maestro, y su aura también cambió, volviéndose más seria y seria. Luchará con todas sus fuerzas. Kuning Tengu haz lo mejor que puedas. No permitió que Sli Tengu acabara con Sun Midei, porque sus tácticas eran usar la velocidad de Sli Tengu para crear una ventaja. Aunque Sun Midei tiene una bonificación mayor para Combusken, realmente no puede. Kuning Tengu usa Leath Tornado. Inumerables hojas rodean al astuto Tengu, formando un flujo de aire de hojas. Combusken, usa kick attack para acercarte a rival. Las comisuras de la boca de Kim Yun se levantaron. Combusken, que estaba en la cima de la entrada, Kim Yun también tenía curiosidad acerca de su fuerza actual. Fuerte. Combusken miró sus manos y pareció un poco insatisfecho con su apariencia. Después de escuchar la orden de Kim Yun, rápidamente usó kick attack. Ataque rápido, como un rayo velocidad normal. ¿Cómo puede ser tan rápido? Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Wang Man. Pero no perderemos contra ti, Kuning Tengu. Inumerables hojas volaron hacia Combusken, tratando de detener el avance de Combusken. Pero cuando la hoja no estaba cerca de Combusken, se quemaba directamente. En este momento, si alguien mirara de cerca el cuerpo de Combusken, podría encontrar una capa de llamas tenues emergiendo a su alrededor, ardiendo. Termina la pelea. Combusken usa el blase kick. Muy bien, esta es la oportunidad. El astuto Tengu resiste el ataque y usa payback. Los ojos de Wang Man se iluminaron de repente, sabía que esta era su única oportunidad de ganar y no se rendiría. Solo payback puede ayudarte a ganar. Ya lo había pensado, y después de usar payback para resistir el siguiente ataque, inmediatamente le pidió al Kuning Tengu que usar la sintesis para recuperarse. Dado que está bajo Sunnidei, el efecto de sintesis será excepcionalmente bueno. Una vez que te hayas recuperado de tu lesión, puedes empezar a rodar la bola de nieve y hacerte con la balanza de la victoria. Todo en su visión era perfecto, pero subestimó la fuerza de Combusken. Los pies de Combusken tomaron la forma de llamas, y el poder de la fruta en llamas funcionó, y esta patada combinó la patada blase con el poder de la fruta en llamas. Esta es la primera vez que se combina, y el efecto de la combinación no es malo. Aunque el grado de combinación es relativamente normal, se desborda mucho poder, e incluso no se integra mucho poder de quemar fruta. El poder de un pie, Wangman se arrepintió después de verlo y tragó saliva. Kuning Tengu, espera, no podemos perder. Auge. Las llamas ardían y la persistencia de Wangman no hizo nada. El poder de esta patada es demasiado fuerte, ha alcanzado la fuerza de un Pokémon de nivel élite, y el astuto Tengu fue derrotado con una patada, y se quemó en un instante, enviando un gruñido miserable. Rápido, rápido, salva a mi astuto Tengu. Afortunadamente, con la señorita Hoey presente, rápidamente estabilizó la lesión de Kuning Tengu. Solo lesiones graves, no mortales. Goyum. El resto de las personas en la escuela secundaria no. Uno no pudieron evitar temblar cuando vieron esta imagen, y estaban tan asustados que no se atrevieron a subir al escenario para realizar la estación de la rueda. El hecho de que el astuto Tengu de Wangman pueda sobrevivir a esta patada no significa que sus Pokémon puedan hacerlo. Sus Pokémon no son tan poderosos. Perdí. Wangman sostenía al astuto Tengu, pero no sintió mucha pérdida, por el contrario, había una pizca de felicidad. Kuning Tengu está bien. El entrenamiento de Pokémon requiere mucho tiempo y energía. Wangman no se atreve a pensar que si algo le sucede a su astuto Tengu, su vida básicamente se arruinará por la mitad. Es un Tengu tan astuto en este momento, y aún no ha comenzado a entrenar a un segundo Pokémon. Después de todo, un solo Pokémon consume todos sus Pokémon. Quiere esperar a que Kuning Tengu alcance el nivel de élite y luego entrenar juntos a otros dos nuevos Pokémon y esforzarse por convertirse en un entrenador de nivel de élite en la primera mitad del semestre. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.